¡Es Crash Bandicoot! Pues eso, que live stream, que Crash Bandicoot. Y vamos a completar el primer juego, completar, sin contar las contrarreloj. Ya digo, las contrarreloj no existen, son mentiras. Es todo mentira. Pero tal vez algún día... Ya digo, vanas promesas. Que puede que nunca se cumplan. Pero tal vez contrarreloj es algún mes de algún año de algún... siglo. Pero eso, hacer gemas. Eso sí, gemas normales, sin colores. Así que, y aunque es trampa porque en el primer Crash Bandicoot no podías morir para conseguir las gemas normales... Si morimos no tiene importancia. Conseguimos la gema de aquí, ¿no? Maravilloso. Así que empecemos desde atrás para adelante. Y así los primeros niveles serán fáciles y rapidillos, entre comillas. Aunque a lo mejor los secretos pueden ser complicadetes. Y luego terminamos con lo más difícil para que aún así tardemos más tiempo y sea ligeramente frustrante y esas cosas que siempre molan. Vale, bien Sanity Beats hecho. Oh, el segundo nivel. ¿Cuántas veces podré morir en el segundo nivel? Muchas, tal vez muchas. ¿Debería cogerme a Coco? No lo sé. Pero voy a empezar con Crash, solo porque sí. Pero eso. Crash Bandicoot. Está grabándose, ¿verdad? Sí, menos mal. Vale. Ok. Pues eso. No mucho que decir. Hoy quería haber jugado a Overwatch. Pero es que... No puedo. Me obliga... Hay demasiado en juego. Estoy ya involucrado. Entonces necesito conseguir todas las gemas en el Crash 1. No puedes dejarlo a medio. O sea, cerrarlo. Le acabo de dar al círculo para intentar deslizarme. Cosa que no se puede hacer. Estúpido Crash 2 con su movimiento ligeramente distinto. Pero eso. Conseguir cajas y gemas y cajas. ¿Cuántas nos faltaban? 10, me parece. Así que eso. Cuidadín. Hay algunos... Ah, hay fase de bonus. Hay algunos... Niveles en el principio que seguramente... La mayoría de los niveles donde no he conseguido todas las cajas suele ser porque hay alguna gema de color especial. Que no tenía en ese momento. Y no lo pude hacer. Por lo general. Pero puede que no. Pero sí. Este es el caso también. Oh. Oh. Ya he visto lo que va a hacer esto. Ahí arriba hay una caja de rebote. Jope. ¿Cuántas cajas faltaban? ¿Tres cajas? Ups. Gemma, devuélveme para arriba. No sé plataformear. Por vidas no creo que sea. Así que no pasa nada. Y los niveles técnicamente más difíciles están hechos. Así que eso. Seguramente esas serán las tres únicas cajas que me faltaban en su momento. Pero eso. La mayoría de los niveles va a ser porque había cosas secretas. ¿Qué es lo que tienen estos juegos? Siempre había que desbloquear. No sabía que me podía subir aquí arriba. Y no sabía que las ruedas se quedaban a atascar luego. Sin moverse. No sé. Maravilloso. Estos primeros niveles no van a ser muy difíciles. Y ya digo, quería jugar Overwatch, lo que estaba diciendo, pero siempre me acabo cortando a mí mismo. Pero es que no podía dejarlo así. Tan cerca de completar, entre comillas, el juego. Así que vamos a ello. He intentado otra vez deslizarme con círculo. Y no se puede. Y no me acordaré hasta dentro de un rato, pero bueno. Así que vamos a hacer esto. Y si no estoy seguro, pero cabe la posibilidad de que al conseguir todo esto me desbloquee en la fase super extra mega especial. Cuando consiga todas las gemas que quitaron del juego porque desarrollaron el nivel de la escalada con la lluvia que tanto nos gustó. Es la segunda versión de ese mapa que hicieron porque había uno más difícil todavía. Y a lo mejor se desbloquea de esta manera. Y no lo espero. Pero probablemente tengamos que terminar haciendo eso. Para mostrarlo. Y va a ser increíblemente frustrante. Por lo menos tenemos vidas. Y espero que haya checkpoints en la partida. Uy, casi me caigo. Por Dios. Tenemos gema. Buen trabajo, equipo. Eliminar un nivel por ser demasiado difícil. Y creo que lo han vuelto a meter en la remasterización. Deja de sacarte cosas del ojete. Crash. 17. Falta 9, probablemente. Luego, a lo mejor, si me apetece mañana Overwatch o tal vez por la noche, si os portáis bien. Ya digo. Si hacéis todos los deberes y os coméis la verdura. Si no, no. A lo mejor, tal vez Overwatch, si terminamos pronto, o tal vez pase a Crash 2. No lo sé. Ya digo, Crash es adictivo. La gran puerta. Oh, esto es de escalada, ¿verdad? No me gustan estos niveles. La cosa es, ¿se desbloquea consiguiendo todas las gemas? O ¿cómo se desbloquea el nivel ese secreto mega chachi especial que quitaron por ser demasiado difícil? Así que... Lo espero con entusiasmo. Definitivamente. Aquí ya recuerdo por qué no conseguí todas las gemas. Porque al final está el recorrido de alguna de las gemas de color. Ah, bueno. Puedo conseguir la vida de todas formas. Pues continuamos. La falta de hacer un ejercicio muy mal. Castigado al rincón, mirando a la pared. Así que eso. Estos monos les puedo matar normalmente mientras nos giren, ¿verdad? Esto es una caja, así que la quiero. Por motivos. Ah, está ligeramente atrás. Pero hemos venido para eso, para conseguir las gemas. Así que vamos para allá. Ah, también hay fase de bonus. Oh, Dios. Con invencibilidad está fácil, se hace más... Este nivel se hace más fácil, quiero decir. No tengo que preocuparme por los enemigos, que solamente puedo saltar encima de ellos. Ahora... Me ha durado justo, menos mal. Ahora va a haber que plataformear y molestarse. No lo comprende mi mente débil. En uno de estos niveles había una ruta semisecreta. Pero no saltármela. Pero continuemos. Ok. Vale. Está claro lo que hay que hacer. Como estamos en los primeros niveles, por lo menos no es súper mega complicado. Y me dan vidas, que siempre está bien. En la mayor parte de los niveles sí. Hay un camino secreto que está por encima de la propia muralla, que tienes que dar así una vueltecica. Y no sé si es en este nivel o en el siguiente de esta temática. Que creo que también tendré que hacer. Y ese sí que es el más ligeramente complicado al máximo. ¿Cuál es el tiempo? Este es el tiempo. Vale. Y aquí está la gema. Y hace así. ¡Uy va! Y me parece que ese salto se puede hacer. Creo que puedes utilizar en la plataforma del final sin llegar a quedarte... Atrapado en la animación de terminar. Pero bueno. Dame las cajas que me faltan. ¡Oh! Vaya. Como controlo. Madre mía. Casi no ha sido sin querer. ¡Uy! Puede que haya ruta en esta parte. De saltar por encima de la propia muralla. Generalmente, alguno de estos pinchos falta y hay que saltar por ahí arriba. Como por ejemplo ahí. Y tiene toda la pinta de que es lo que me van a obligar a hacer. No, solamente había una vida. Vale. Problema. Esto es una caja y hay que romperla. ¡Uy! Que me puede la ansia. Sin prisa. ¿Cuántas cajas? Aún me faltan cinco. A estos enemigos. Tengo que saltar de inmediato. Algún día. Por suerte me está devolviendo la plataforma. Ya. Esto. Ahora es cuando. Jope. Odio a esos tíos. Me caen regular solamente. Aquí tenemos una situación similar. Sin embargo, esta vez sí que hay camino. Me falta esa caja. Tengo que volver a por esa caja. Y aquí no hay cajas. Voy a tener que hacer todo este plataformeo. O. O. Ok. Aquí puedo saltar. No habrá una caja ahí, eh. Sí que había una caja ahí. Y por supuesto que había una caja ahí. Qué interesante todo ese plataformeo que no estamos haciendo. Luego tengo que volver de todas formas. Puede que la esté fastidiando. Pero vayamos por esta ruta. Ya volveremos a por esa caja. Puede que la acabe de cagar. Y tenga que repetirlo. Pero bueno. Ah, tú otra vez. Ha vuelto para vengarse. Veste por ahí. Vamos a esperar. No tenemos prisa. Pero si hay otra salida después de esto. Acabo de liarla. No cogiendo esa caja. Y cada vez. La posibilidad parece más real. Va a haber otra salida al final. Va a haber otra salida al final. Por supuesto que va a haber otra salida al final. Tenía que haber roto esa caja. Me arrepiento de mis acciones inmediatamente. Ahí está. Bueno, ¿quién quiere volver para atrás? Yo quiero volver para atrás. No es mi idea. De unas vacaciones. Pero tenemos que hacerlo porque tenía que haber hecho caso a mi intuición en el lugar. No, pero si no hubiera ido por ahí atrás no me hubiera llevado la vida. Así que de todas formas hay que volver para atrás. Ya que había una caja con vida ahí atrás. Malditos. Juegan con mis sentimientos. No puede ser. ¿Puedo hacer ese salto? No con esa velocidad. ¿Dónde está el checkpoint? Antes de la meta de verdad. Vale. Ahora haré el camino para adelante normal. Vamos a hacer las cosas bien. Y por bien quiero decir regular. Solamente. Pero tenía que haber hecho caso a la intuición. Y haber vuelto cuando tenía que volver. Voy para allá, cojo la vida y me vuelvo. Aunque ya no será una vida. Pero sigue siendo una caja. Ok. No. No puedo matar a ese enemigo así. En realidad sí. Podría haber continuado y vuelto para atrás. De nuevo, pero... De hecho, a lo mejor hubiera sido la mejor opción. Ya está hecho. Ya no pasa nada. Muy fácil estaba resultando esto, pero bueno. Hay que hacer repeticiones que realmente no hacía falta hacer. Si no, no es crash. Ahora. Vamos a no matar a ese enemigo de todas formas. Va a ser más fácil. Así. Ah, sí. Oh, oh. Es cierto. No es aquí. Literalmente acabo de hacer eso porque sí. No tengo memoria. No recuerdo las cosas. Nunca. Ah, por lo menos esto nos ha salido. Sí, hubo una vez que pensaba que tenía... Viví un año pensando que tenía un año de menos. O un año de más. No me acuerdo. El caso es que calculé mal mi propio cumpleaños. O sea, repetí dos veces el mismo cumpleaños y no pasaba nada. De ese nivel estamos hablando de tener buena memoria. Así que eso. La caja está aquí, ¿verdad? No. ¿Dónde está mi caja? Guau. Todo ese plataformeo que voy a tener que hacer no me entusiasma. No recuerdo cuál. A lo mejor creo que 25 años lo celebré dos veces. Y dije, hostia, espera. Y luego pasé a 27 directo y dije, vaya. ¿Cómo ha ocurrido esto? Literal. Historia real. 100%. Hola. Lo estaba viendo venir. No tenía que haber dudado. No pasa nada. Todo va bien. Todo va estupendamente bien. No es un buen momento para hacer esto. Porque esa plataforma se va a cambiar. Pero bueno. Por lo menos tenemos vidas. Y nos van a hacer falta. Está más claro que el agua. Vaya. Qué cosas. Como iba diciendo, continuemos para adelante. Y esta vez... A la primera otra vez. A lo mejor vamos a tener que empezar a coger a Coco. Porque las muertes se van a empezar a acumular. Y tenemos que echarle la culpa a alguien. Como no estaba en el juego. Será culpa suya de alguna forma. Ouch. Tenía que ocurrir. Nadie lo dudaba. Era cuestión de tiempo. Muy bien. Me estaba saliendo ese salto ya. Vamos. Esta es definitivamente la buena. A ti te podría matar ahora. Pero ahora por si acaso nunca lo hago. Y eso que aquí ya no hay nada. Vamos a esperar. Que luego es peor. No. No. Y ahora hagamos esto. ¿Sabéis de qué me acabo de dar cuenta? Si vuelvo a morir. Que no me hace falta hacer realmente todo este plataformeo. Porque puedo saltar encima de la otra caja. Para llegar a la parte de aquí. No tengo por qué saltar. Puedo romper la de la derecha. Y saltar en la de la izquierda. Que se va a romper debajo de mis pies. Este plataformeo de verdad no me hace falta hacerlo. Pero ya. Si volvemos a morir. Lo tendré en cuenta. Si reboto en la caja que había aquí. Puedo hacer ahí maniobras. Para llegar hasta ahí arriba. ¿Cómo demonios? Oh. Pisa el freno, Crash. Pisa el freno. Vamos a comprobar esa teoría. De forma inmediata. Cuanta más tontas las muertes, mejor. Rebotemos de nuevo. Por favor. Quiero probar. Quiero experimentar. Y el juego no me deja. Oh Dios. Me están regalando ya. A Kuakus. Puede que uca ucas. No lo sé. Y nunca lo sabré. Podría investigarlo muy fácilmente. Pero no lo haré. De hecho. Estoy seguro de que en alguna ocasión he buscado. Cuál era el nombre de cada una de las dos máscaras. Pero aún así lo consigo olvidar para la siguiente vez. O sea que. Seguirá siendo una duda. Que tendré hasta el día que me muera. Nunca sabré cuál es cuál. Y honestamente me dará un poco igual. A ti te puedo matar. No me pasa nada. Y ahora tenemos que experimentar. ¡Ah! Estúpido. Vuelve aquí. Ahora. Kuka, o que esa armadura de a Kuka es el bueno. Ya lo he olvidado. Como si no me dijera ir ni nada. Bien. Ahora. ¿Puedo hacer este salto bien? Sin rebotar en esa caja. Seguramente sí. Pero tengo que intentar hacer el salto corto en lugar de largo. Aunque va a ser complicado. Está un poquito demasiado al borde. ¿Me han devuelto una vida ahí? Pensaba que las vidas no respawneaban. Sea como fuere. Vamos a hacerlo. No nos queda otra. Y tú. Muere. Gracias. Por si acaso. Vale. Vale. Me ha entrado miedo. Digo. A lo mejor no tengo que hacer el salto alto ahí. Pero ya casi deberíamos estar donde. La salida, ¿verdad? Oh. Tú otra vez. Muere, por favor. Me haces un favor. Ok. Ya está. Hemos ganado. Oye. No había otro rebote en la... No. No debía haber otra caja ahí. Buen salto. ¿Me dará tiempo? No. Sí, pero no. Bien. Ahora sí. Ya solamente queda el final. Esa es la última caja. Y otra gema más para la colección. Aunque técnicamente no la hubiera conseguido porque no hay que morir. Pero da igual. Estamos en la versión remasterizada. Estos pequeños cambios, quieras que no, por lo menos hacen que el primer juego sea más... Aguante... Más soportable. Porque, buah, si no era duro. Tardaríamos el triple, por lo menos, en conseguir estas gemas. De no ser por poder morir. Y como tampoco me enfado realmente con este juego, aunque ya digo... La procesión va por dentro. No ganamos nada. No sacamos nada en claro por tener que repetir estas cosas sin morir. Oh, fase del agua. Ya recuerdo. Creo que confundí a un secreto del 2 con un secreto de este juego. Porque aquí hay una gema que está al lado... De una catarata. Y en el 2 intenté... Ver si había secreto acerca de las cataratas todo el rato. Aún puede haber alguno, pero creo que había un secreto por aquí. Que está una gema al lado de la catarata. También hay fase de bonus. Ok. Pero es que se parece mucho el decorado de estos con los del 2. Reciclarían algo, supongo. Hay caja encima de esta caja. ¿Y por qué estas cajas me odian? No. No parece haber nada ahí. Pero sé que me parece recordar que la gema de color tiene que estar al lado de alguna de las cataratas. He saltado muy tarde. No importa. No se ha visto. Y en la versión original del Crash, el Crash no saltaba así. Sí, sí. El... Se mueve un poco distinto. Porque por lo visto utilizaron el motor de físicas del Crash 3. Para el Crash 1 y 2 también. Y por lo visto algunos saltos son más difíciles y otros son más fáciles. Pero... Ah, tengo invencibilidad. Y así se desaprovecha la invencibilidad. No importa. No se ha visto. No tenéis pruebas. Le echaré la culpa a la máscara de alguna forma por ello. No te vayas. Gracias. Pero ahí estaba el secreto. Ahora, ya que estaban, podían haber metido el deslizamiento. Uh, tú vas con tiempo. Lo de las cuerdas es más difícil. Pero ya, técnicamente no hay que ir por las cuerdas. Pero sí, ignoremos ese detalle. Esto escurre. No veo un pijo. Tengo que meterme dentro de la cascada, digo yo, ¿no? No. No me ha quedado súper claro qué hay que hacer ahí. A lo mejor me tenía que haber parado... Me tenía que haber quedado parado en la última gema. Supongamos que sí. Lo curioso es que estas gemas son grises. ¿Hay gemas grises en este juego? No la recuerdo. Pensaba que todas tenían color. Tú vas con tiempo y sigo intentando... Ah, no. Ese es el que va con tiempo. Podría coger ese checkpoint de ahí arriba. ¡Ah! Esto lo explica todo. Es que ahí había una caja todo este tiempo. Literalmente... Por eso no consigues todas las cajas. ¿Qué faltaba? ¿Una caja nada más en este mapa? Vale. Ese era el secreto. Madre mía. No sabía que había una caja ahí. Ni de coña. Qué oscuras son las cajas de metal, ¿no? Hagamos esto saltando todo el rato. Porque sí. ¿Cuántas cajas tenemos y cuántas faltan? Dos. Vamos para allá. Si estos niveles la mayoría no van a ser extremadamente difíciles. Salvo que muera intentando saltar encima de una gema como antes. Pero vamos, por lo demás. Como son de la primera isla... ¡Ajá! Y encima esto no ha terminado. Gracias. Pa' dos cajas. La que hay que hacer. Tú vas con tiempo. Así que ahora es cuando. Y estas son las dos cajas, pero... Aún falta. Veamos. ¿Qué hay por aquí? ¿Algún teletransporte para otra salida? Para no tener que volver para atrás. Efectivamente. Vale. Aunque a lo mejor hubiera costado menos volver para atrás. No, porque la gema se fue para atrás de nuevo. No importa. Más gemas. Gemas para todos. Buen trabajo. Así que vamos... Bastante rápido. Puede que crash 2 sí de tiempo, pero a lo mejor hay que probar el super nivel ultra mega difícil y nos podemos tirar todo el día ahí. Literalmente todo el día. Quedan 7. Sí, no se me ha olvidado contar. Puede que se me haya olvidado cómo contar. Piedras. Ah, que me persiga la piedra. Vale. Consigue la gema azul en otro lugar. Etcétera, etcétera. Sí, estamos en eso. Pero esta es la primera isla. No van a ser muy difíciles. A lo mejor... En la segunda ponemos a Coco. Solamente porque va a ser más difícil y ya digo. Echar la culpa a alguien. Pasar la bola. Ah, pensaba que era el nivel de que me perseguía la piedra. Se ve que no. Vale. 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 Aunque en este nivel, si no recuerdo mal, el plataformeo es un poco incómodo con las piedras rotatorias estas. Aquí hay fases extra de embrio. Pensaba que me había hecho todas las gemas aquí. Lo que pasa es que aquí se desbloqueaba una llave. Y la llave sí que la tengo. Porque lo de embrio sí que lo hice. Pero suelen estar ligeramente escondidillos. ¿Es embrio este o es en alguna otra cosa? Nunca lo sabremos. Y puede que hubiera una aquí. No. Ahí hay una. Pero puede que hubiera una ahí atrás. No importa. La invencibilidad y yo no nos llevamos bien. Voy a no matar a esos enemigos dando vueltas igualmente. Porque quieras que no, va a seguir habiendo cajas. No. Solamente hay un... Un Ukauka. O Aku Aku. ¿Quién sabe? Pero lo que sé es que aquí hay otro. Que esto me acuerdo por algún motivo. Por las TNTs. Y si explotan las TNTs... Mierda, mierda, mierda. Se va. Me he caído al final. Pero es en la izquierda. A vosotros os puedo pegar. ¿Por qué sigo intentando saltar encima? ¿Nunca me había comido una planta en estos niveles? Que no... Trofeos gratis. ¿Alguna planta? Pensaba que me habría comido en algún momento. Ahora no reventar TNTs. Vale. Ya se queda como cogido. No pasa nada. Continuemos. Esa plataforma se cae, si no recuerdo mal. No habrá ninguna cosa encima tuya, eh. No. Embryo sí que es. Y he salto... Vale. Tranquilidad. Tranquilidad. Que estas plataformas... Al no verlas me ponen nervioso. Me falta una y una. ¿Esta se cae? Prefiero no descubrirlo. Esta sí se va a caer. Nada, pero quieras que no con lo difíciles que son los últimos niveles. Este nivel que me costó... Va a haber un embrio ahí arriba, ¿a que sí? Vamos a probar. Porque algo me dice que la he fastidiado matando a ese enemigo. Porque los niveles extras de las llaves suelen ser difíciles de encontrar. Están en recovecos escondidos y puede que ahí arriba estuviera. Es muy probable. Puede que no. Pero por otra parte puede que sí. Y nada más que esa posibilidad... Es que... Tengo que saltar encima tuyo. Déjame saltar encima tuyo. No. Eso no tenía que haber sobrevivido yo ahí, pero bueno. En los límites de lo imposible. Solo nos quedan 86 vidas, como iba diciendo. ¿Por qué intento saltar en este momento? Han quitado una animación. Ahí moría aplastado Crash en el original. ¿Habéis quitado animaciones de muerte? ¡Ja! ¡Vaya! No se ve la misma animación de ser aplastado. Qué lástima. Esa animación molaba. Hay algunas animaciones de muerte que no han puesto. Eso sí que lo recuerdo. Que morías literalmente aplanado en el suelo. Cuando se pillaban estas rocas en el original. Porque estos primeros niveles sí que los llegué a ver en el original. A ver... No muerdas. ¡Vaya! Me suicidé para nada. No hay embrio. Esta plataforma sí que definitivamente se cae. Esta es la fase bonus normal. La de embrio estará más adelante, espero. No haberme saltado nada. Esto todo porque estará dentro de una caja. Caja que necesito. Ah, esta vida me hace falta. En realidad no, pero sí. Estupendo. Buen trabajo equipo. Vamos a continuar. Número de cajas. De todas formas, también me falta la ruta de la gema azul. Parece que estas plataformas no se caen. Está dándome prisa porque sí. Aquí está la plataforma azul. Para... ¡Oh! Curioso. Entonces no tendría que morir al caer por esa plataforma. ¡Oh! ¡Buenas! Nada más. Solo eso. Estúpidas cajas escondidas. Podrían haber puesto... En el Krav 2, todos estos desvíos solían ser mucho más largos. Esa me la he ganado yo solo. He mirado al embrio y visión de túnel. No he visto a la rata asquerosa salir de ahí. Puede que sea una mofeta, pero vamos, es una rata básicamente. Las mofetas con cola. ¡Oh! Pensaba que la parte de la gema azul sería mucho más larga, pero no. Recepción de profundidad. No hay plataforma después de ahí. Solamente muerte y destrucción. Sigamos volviendo para aquí abajo. No nos hemos cansado. Oye, por lo menos hay un montón de manzanas que siguen siendo frutas Goomba, pero vamos, manzanas. Nadie leía los manuales para saber cómo se llamaban las cosas. Esas eran manzanas de toda la vida. Ahora sí. Venga, vamos a completar este nivel que estamos hablando mucho más de lo debido. Ok. He intentado llegar arriba, no me ha funcionado como esperaba. En el clase original las cajas de los bonos no contaban para la gema. Da igual. Pero me parece que en el clase original no podías repetir las fases de bonus o algo así extraño. Pero aquí creo que sí que cuentan. Da igual, las hacemos y no es por si acaso. ¿Por qué no consigo hacer bien ese salto? Pienso que puedo llegar al bloque metálico, pero definitivamente no puedo. Y entonces dejo de moverme para el lado. No sé por qué. Ahora sí. Más fácil de lo que estaba intentando. No tengo por qué seguir para adelante. Destrúyete. Hecho. No me dejan comprobar el número de cajas totales. No sé si se van a... Se suman. Ahora sí que cuentan. En el clase original sería otra forma, pero ahora la han puesto... Que sí que cuenten. Pero las fases se pueden repetir, o sea que no pasa nada. No se podían repetir antes, me quiere sonar, ¿verdad? Gema, que es lo que importa, básicamente. Veinte. Veinte. Nos faltan... ¿Cuántas son? Veintiséis o veinticinco. Seis en principio, creo. Vayamos para allá. Pero de la última... De la última isla me tienen que faltar poquitas, porque la mayoría eran de color o había algo especial que hacer y las conseguimos. Así que, fortaleza nativa. Y luego ya pasamos a la segunda isla. En la segunda isla pondré a Coco. Hagamos con Crash esto, venga. Que quieras que no, al final... Hemos jugado, creo que más con Coco, debido a que hemos hecho todos los niveles que hay que repetir muchísimo con ella, que con Crash. Quiere los controles como lo decía antes. Prueba los botones de dirección. Por Dios, ¿quién utiliza la palanca para jugar a este juego? No lo conseguiría. Es súper poco preciso, porque mueves la palanca un poco y es... Tarda en... El punto donde la palanca empieza a reaccionar no es inmediato. Empiezas a moverlo y nada, nada, nada. Y entonces empieza a moverse. A lo mejor no tenía que haber elegido moverme hacia la derecha en ese caso, pero bueno. Si reinicio, porque en las contrarreloj me dejan reiniciarlas. No empiezo con contrarreloj, vale. Pero la palanca no es el mejor método de control. Tienes que llegar hasta la mitad de la palanca para que empiece a moverse. No es ideal. Prefiero las crucetas mil veces. Cuando... La remasterización. Ah, este es el segundo nivel de escalada. Este es el ligeramente más difícil. Así que va a ser... Entretenido. No, no es el que estoy pensando, yo creo. No sé por qué estoy matando a estas, pero bueno. Pero la cruzeta mejor, siempre. ¿Dónde va a parar? Hay fase de bonus, así que habrá que estar atento. Y a seguir escalando en esto. Y a seguir escalando en esto. No importa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada en absoluto. Ah, ha, ha, ha. Has vuelto. ¿Por qué siempre me olvido de ti? Vale. Vamos a esperar. No tenemos prisa. Creo que aquí fue, después de este nivel donde lo dejamos, técnicamente, cuando empezamos a grabar, cuando grabé Crash Bandicoot, o intenté grabar en su día y dije, nope. Porque morí en el jefe y dije, me devuelves mucho más para atrás de lo que me gustaría. Así que... Así que técnicamente podría poner los live streams de Crash en la lista de reproducción de... del Crash antiguo. Porque, ¿por qué no? Vamos a volver bastante para atrás. Creo que me he perdido una vida, pero bueno, no importa. O sea, que no tengo 96. El mono me pilló. Esta vez sí. Vamos a hacerlo bien. Ahora. Oye, eso no ha valido. Exige un recuento de votos. Pero sí. Vamos a seguir. A las cosas de seguir. Esa vida esta vez sí que me la voy a llevar. Y ahora cuidado con el mono, que los carga el diablo. Eso no era yo andando. ¿Sabéis qué era? Al hacer la rueda, el mono me ha impulsado para adelante. Y ha salido la animación de andar. Pero no he sido yo tirándome hacia mi muerte, Tofeli. Ha sido el juego matándome por el mono. El mono ha vuelto a vengarse. Aunque yo no le he llegado a hacer nada, en realidad. Me ha matado él y yo nunca le he provocado. Pero bueno. Sigamos. Y veamos cosas nuevas. No esta misma parte 50 veces seguidas. Esperemos. No me cae bien ese mono. Voy a esperarme al mono. El mono ya me ha matado dos veces y ya me parecen muchas. Si no te burles, encima sea cabrón. Este por ahí. Venga, fase bonus. Pero ya digo, generalmente los que no tengo la gema es porque había alguna gema de color requisito. Así que lo intentaremos. Esto tenía que estar por algo. Menuda fase más. Y eso. Bueno. Pues gracias. No le he dado. Y aquí es donde habrá que reintentarlo muchísimas veces. Pero no. Más o menos después de jugar al crash 1 y 2 casi enteros. Porque al 2 tampoco nos falta mucho. Creo que más o menos sé saltar encima de cajas. Creo que no voy a tener que reiniciar estas partes mil veces. Ah. Y cuidado con ahí atrás que hay un secreto. Y más importante, la caja. La caja. La caja. Esto es a lo que me refería inicialmente. Por lo menos, mira. Mucho plataformeo y tío del escudo que no tengo que matar. No hay ninguna caja en la parte frontal. Así que... Ni caso le hacemos. Cuidado con el fuego. Vale. Maravilloso. Creo que tenemos todo por ahora. Espero que la partida no se extienda mucho en lo del final. Y quita, mono. Que ahora me caí mal. Hasta ahora no había sido un problema. Pero entre tú y tu primo del crash 2... Mierda. Ligeramente robótico. Os he cogido asco. Ah, mira. Ahí está la parte de la gema roja. Vamos para allá. Ah, ¿más de esto? Así es como se hace. Así es como se hacen las fases bonus. Menos mal que hay un checkpoint justo al lado. No se ha visto. Esta es la buena. Porque he dicho que sé saltar bien encima de cajas. Ahí he intentado caerse. Tenía que haberme puesto más centrado. Esto es normal. ¡Oh, estoy en la nube! ¡Cajas! Saltar encima de cajas. Sé saltar encima de cajas. Estupendillamente bien. Rómpete. ¿Puedo andar por encima? ¡Oh! Ok. No era solamente una caja. Vale. Vale. Esto tiene más sentido. Bueno. Sentido, sentido. Mucho no tiene. Estamos andando encima de las nubes. Pero dentro de lo que cabe... Y aquí estaremos un rato. 99. ¿El límite es 99 o se pueden conseguir más? 99. Hemos llegado al límite. Es una forma de aterrizar en la plataforma. ¿Me devuelves al mismo sitio o me echas más para adelante y me he saltado cajas? ¿Qué vas a hacer? Me devuelves al mismo sitio. Aparentemente. Gracias. Menos mal. Maravilloso. Aún faltan... Aún faltan... 9 cajas. Tranquilidad. No me estoy saltando ningún secreto aquí, ¿verdad? No. Era solamente una vida que literalmente no me hacen falta. Maravilloso. Pues sigamos escalando. Que es la mejor parte de estas partidas. Pero creo que esta es la última de escalada así de este tipo. Así que... Bien. Esa vida no me hacía falta, de todas formas. Lo he hecho a posta. Lo he hecho a posta. Hay un trofeo por malgastar una vida. Es la primera vez que lo hago. He dudado. No sé por qué para hacer ese salto. Vamos a activar todo a la vez porque tengo que volver para abajo. Por huevos. Lo cual no ha sido una buena idea. Esta plataforma se va a girar. Ok. No se ha visto. Ahora no dudes. Y rompe las cajicas. Pero no había... No había todavía... No me... Todavía accidentalmente no me había desecho de ninguna vida. Fíjate qué cosas. Estoy consiguiendo logros de hacer cosas mal. Eso es bueno. Como morir comido por la planta o sacrificar una vida a los dioses. 95% completado. Así que las contrarlos creo que no contarán para ese porcentaje. O si cuentan es un 1% frustrante. Claro que de todas formas... Los crash 100% no es el máximo. Recuerdo que en crash 3... El máximo era 105%. Creo que era 105%. O algo así. No sé en los dos primeros crash. Pero recuerdo que en el crash 3... Con la play de un amigo. No yo. Pero en Red y yo. Mayormente él. Porque era su play y esas cosas. Hicimos el 105%. Creo que era 105%. Puede que lo recuerde mal. A lo mejor a 103%. No lo sé. Pero Coco. Te toca. Ruinas del templo. Y quedan... ¿Cuántas quedan? ¿3? ¿4? Creo que quedan 4 gemas. Te faltan cajas. Sigue el resto de la fruta Goompa. Mira. Es una pista puede que útil. Así que las contrarrelojes seguramente tengan también porcentaje. El crash 3 tenía 105% seguro. Y si lo tenías, podías ver otro crash en una partida. Ah, sí. Veías al falso crash, me parece. Que luego estaba desbloqueable en Clash Team Racing como personaje. No hay más cajas aquí, ¿verdad? No. Pero eso. Vamos a coger cosas de coger. Y vamos a saltar con los saltos estos buenos que me encantan hacer en estas plataformas de este estilo de niveles. No sé por qué pensaba que iba a ser una buena idea. Saltemos bien, por favor. Cuidado, que aquí pincha. He saltado por un totu. Uf, menos mal que no. Tienes que conseguir las reliquias. Las del tiempo, supongo que habrá... A lo mejor ahora hay un 101%, pero supongo que el 100% será con las gemas. De todas formas, el final verdadero es solamente las gemas. Las reliquias no cuentan. Pero a lo mejor el porcentaje es más de 100% también. Si consigues las reliquias, será posible. Ok. Tranquilidad. Y buenos alimentos. Aquí podemos reiniciar desde los checkpoints. No pasa nada. Y aquí va a haber murciégalos. Ahí están. Y siguen siendo murciégalos. Y siempre seguirán siendo murciégalos. ¿Se puede retractar la RAE y decir... No, esta palabra que comprendíamos ya no? Esperemos que no. Murciégalos es la palabra definitiva para referirse a los murciégalos. Da igual. Sí, rompo cajas bien yo. Ah, no, espera. ¿Ese es el camino normal? Sí, es el camino normal. Por cierto, pista. Seguir las frutas Goomba. Puede que me haya saltado algo. Seguramente alguna plataforma de esas invisibles, como en la otra partida con esta estética. El fuego quema. ¿Sabes qué? El fuego es preferible que queme. Tengo una máscara que no el barranco. El barranco no entiende de máscaras. Pero bueno. A lo que íbamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Continuamos. Bueno. Está diciendo en el chat algo de la rae de los murciélagos o puede que murciégalos. Pero no, es largo. No sé leer tantas palabras juntas. Es demasiado. Pero algo de que hay un científico que le puso nombre a una especie de los murciélagos. Ni idea. No, no me entero. Estoy a otra cosa. No puedo estar al plato y a las tajas. A la vez. El fuego sigue quemando. Y esta vez no tengo máscara. Ten cuidado. Hijo. Estas plataformas no se caen. Vale. Esta plataforma sí se cae. Esas son las manzanas. Frutas Goomba. Sí, manzanas. El secreto está por ahí. Y seguro que no conseguí eso la primera vez. Ahora esperemos. No tenemos prisa. Salvo por los murciélagos que me meten prisa. Sea posible. Y Tobaya sí. Tobaya ya me cuesta más decirlo. Murciélagos para nada. No sé por qué odio a mi máscara. Pero bueno. No aprenderé. No aprendo. No aprendo. Sigo intentando las cosas que no. Aunque lo de ahí. Prefiero no tener invencibilidad. No se me da bien tener invencibilidad. Ahora es cuando. Será posible. Y ahora tendremos que hacer. Tu, 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 tu. Oh. Ok. Pensaba que serían plataformas más grandes. Esto tiene un pequeño riesgo mayor. ¿Llega hasta el final? Sí. Manda huevos de todas formas. Hay algo aquí arriba. Que ya me conozco yo esto. No. No hay nada. ¿Y concretas? Está en la RAE también. Eso ya no estoy seguro. Pero sí, entusiasmante conversación dialéctica sobre palabras que estén o no en la RAE. Siempre es entretenido. Es que cuando lo metieron es como... No me lo puedo yo de creer. Ah, el camino está aquí. Vale. No estaba súper seguro. No parece que haya fase de bonus. Así que faltan cinco... Seis incluso. Mentira. Cinco. Lo he dicho bien. No. Sí. Cinco. Joder. No sé contar. No habrá nada por el lado, ¿verdad? Aunque esto parece la parte optativa. Hay tres cajas de vida. Falta una caja. Por ahí adelante hay alguna caja. Dejadme un momento que no me fío yo. Mierda. ¿Puede que hubiera algo por la derecha? No me quiero fiar que necesito estas cajas por motivos. Eh, muy... Uf. Justo a tiempo. No parece que haya nada por el lado, ¿verdad? No. Es que como está tan oscuro no veía la pared. Ahora sí he visto la pared. Me he suicidado. Solamente para ver qué se siente. Como no me he suicidado nunca en esta partida. No he caído por el barranco. Casi lo vuelvo a hacer. Hay que explorar los límites de lo desconocido. Aquí estaba la caja. A veces me cojo mucho la cabeza, pero... Me han pillado con el carrito del helado. De nuevo. Como en el Crash 2 hay cajas escondidas fuera de la vista. Incluso en el Crash 1, en la otra partida que tiene este mismo aspecto. Está la caja misteriosa ahí en el borde del... De la vista. Que no se puede llegar a ver realmente. Te tienes que imaginar que está ahí. No me quiero fiar. A este juego ya no le doy el beneficio de la duda. Para nada. Va a matarme e intenta engañarme en cualquier oportunidad que puede. Y ahora no saltar mucho. Que me pillan los Murciégalos. Y seguirán siendo Murciégalos. Siempre. En todas las partidas que hay Murciégalos, al final... El comentario solamente se reduce a decir Murciégalos. Una y otra vez. Sin venir a cuento. Voy a esperar a que pasen los Murciégalos. Aunque a lo mejor mi oportunidad está aquí. Pero ahora van a venir los Murciégalos. Aquí está mi oportunidad. Vale. 22. No, espera. ¿Entonces me quedan 4 ahora? ¿O cuántas me quedan? Como ya digo, no sé contar. Ah, ah, ah. Espérate, no silencio el móvil. Dejadme un minuto. Vale. Comprobación. 26. Quedan 4. Una de ellas aquí. El camino a ninguna parte. Ahí sí que hay una bola. En algún momento tiene que persiguir alguna bola. Los ataques directos no dañan a esos cerdos a gran altura. ¡Gran altura! Estamos hablando de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ha vuelto para vengarse. No es el mismo. Esta es la versión ligeramente más fácil. Podría intentar hacerla legalmente. Pero podría e intentar. Son las palabras clave. Vamos a volver a intentar este salto. Lo tenía mal encaminado. Vaya, y este también. Este puente es el ligeramente más fácil al máximo. Pero aún así. No hay ninguna caja aquí arriba. Una duda que me quito. Pero vamos a intentar hacerlo legalmente. Y si no, pues volveré a usar chetos y ya está. Cerdo, cuidado. Y como ya digo, no hay ninguna caja por aquí, por el lado. Porque no he conseguido yo aquí... Tiene que... No he conseguido yo aquí la... La cosa esta de coger. La gema. Así que supongo que habrá alguna gema de color. Algún requisito de gema de color. Pero por otra parte, vale. Por otra parte, hay plataformas ahí que siempre me engañan. Y pienso que a lo mejor puedo llegar hasta ellas. Pero ahora ya sí que está comprobado. 100%. No puedo hacer eso que pretendía hacer. Y tú me vas a pegarlo. Me lo he buscado yo solo. Pero estas... Parece que te pudieras... Quedar en esas plataformas de ahí abajo. Pero no se puede. Ya está. Ya me he quitado la duda. Que me quedé con ella en el otro nivel. Ups. Adiós, vida. Sí. Sí. Fantástico. Bueno. Me hubiera hecho falta para tener las 99. Voy a... Uh, no he cobrado. Gracias. Pero tiene que haber alguna parte de gema. Y puede que haya más puente sobre las alturas. Vale. Ok. Eso sí que no ha sido culpa mía. Ah, mira. La vida ha vuelto. 99 al final. Pero me he caído entre... ¿Te puedes caer en este hueco? No. No sé cómo me he caído aquí. Vale. Ahora sí sé cómo me puedo caer. Pero... Eso... Mierda. Eso he sido yo. Pero ahí me han estafado. De todas formas. ¿Había un hueco ahí antes? Yo juraría que no había hueco. Pensaba que había una plataforma. Da igual. No importa. Lo pasado... Pasado está. Ah, un momento. Es que me han regalado un checkpoint. Pero ha vuelto a ocurrir. Esa plataforma se cae de una. En lugar de dejarme apoyarme en ella. No voy a volver a hacerlo esta vez. Pero... Ahí me he colado dos veces. Entre... El hueco de la escalera. Vamos. No puede ser. Pero vale. Gema roja sí que había. Ese peldaño está de pega. Vamos. Oh, de repente hemos entrado en una fase de estas. De las de... El otro tipo. La decoración ha cambiado. Es curioso. Vale. Hay que explotar cosas de explotar. Hagámoslo. No habrá nada por aquí atrás, ¿verdad? No parece. Ah. No puedo hacer esto ahora mismo. Necesito una máscara o... O no he rebotado bien encima de esta caja. Tengo que rebotar y hacer cuadrado para darle a la de arriba. A lo mejor lo puedo hacer de una y también lo puedo hacer de una. También me estoy comiendo la cabeza. ¡Hombre! Mira a quién ha venido. Más vidas que no me sirven para nada. Oh. Y esto es útil también. Vale. Cajas hechas. En principio. Vamos a continuar. Pero este nivel sí que es más razonable para poderlo hacer. El otro con tener que rebotar encima de las tortugas es cuando dije... No. Ese salto lo he visto que no iba a salir. Tengo que volver a repetir la gema roja. Si hubiera sido inteligente hubiera cogido el checkpoint después. Pero como no lo soy... Pues eso. Tenemos que repetir esta historia. Venga, esta es la buena. A ver si completamos este al 100%. Que quieras que no. Es un logro. ¿Por qué cambiaron el hitbox de Crash? Porque básicamente el motor no es realmente el mismo para los tres juegos. Y utilizaron el de Crash 3. Para el movimiento y detección del personaje y todo esto en los tres juegos. En la remasterización. Entonces hay algunas cosas que son ligeramente distintas. No mucho, pero algunas cosas son más complicadas. Y supongo que algunas otras más fáciles. ¿A quién se le ocurrió poner hielo en estas cosas? ¿Sabíais que hay que saltar para llegar hasta esa plataforma y no se puede llegar caminando? Porque ahora yo lo sé. Pero antes no lo sabía. Vaya. Venga, por favor. Casi. Las plataformas son de decoración. Sí, ya me he intentado suicidar para comprobarlo. Y ahora es seguro que son de decoración. No se puede saltar en ellas. Salvo que alguna de ellas sí que se pueda, pero lo dudo. Este es el salto. Eso sí. Y ahora este chepo y me lo han regalado. ¿Dónde está el cerdo? Ah, ahí está el cerdo. Vamos a esperar a que esté de vuelta. Para saltar por encima suyo. Cuidado con las cosas que se rompen. Y ahora saltemos a hacer la fase de bonus. En lugar de intentar caminar hacia ella. Hace el truco de la cuerda. No, no más cuerda. Si hubiera que repetir el otro nivel, sí que hubiera habido más cuerda. Pero no. No cuerda. No me gusta hacer trampas. Definitivamente no. Eso va a causar una reacción en cadena que va a romper las cajas de abajo también. Y esto va a rebotar para arriba. Ok. No sé por qué me estoy esperando. Adiós, vida. No me hacía falta. Técnicamente ahora no me hacen falta. Nunca había tirado ninguna... Han vuelto. Bien. No había tirado ninguna vida hasta ahora. Y ahora estoy tirando a la mitad. Ok. Ah, Dios. No había visto la gema roja. Estoy ciego. Digo, Dios, faltan dos cajas. ¿Qué demonios hemos hecho? Entiendo lo que me quieres decir. Pero por otra parte, no me entusiasma la idea. Plataformas invisibles. O sea, posible en el último salto. Dejémoslo estar. Rebota encima de ella. Gracias. Tengo poco impulso. Vale. No pasa nada. Joder. Caca. Así es como. Y así. Y puede que incluso... No, no voy a llegar. No iba a llegar. Ya verás como aún acabamos echando de menos esas vidas. En la fase del final super mega guay especial. Venga, dame esas dos cajitas. Tengo que andar un poco más para adelante. ¿Sabes lo que podría haber en esas plataformas invisibles? Cuerdas. Nos haría un favor a todo el mundo para decir... No. ¿Habrá cuerdas invisibles también? ¿Merece la pena comprobarlo? Porque no las va a haber. Pero por otra parte... No, no las va a haber, ¿eh? No. No. No las va a haber. El juego ya no me está empujando hacia atrás. Prefiero... Tener esto en el bolsillo que no intentar a ver si hay cuerdas invisibles. Bien. Vale, pero este nivel no tiene nada que ver con el otro. El otro, si no es por las cuerdas, no lo hubiera superado todavía. Estábamos todavía en la cuerda esa. En el puente. Bien. Continuamos. Quedan tres. Ah, mira, sí que tenemos que ser perseguidos por... Por... Pedruscos al final. Pensaba que no. Consigue la gema moderada, etcétera, etcétera. Sí, estamos en ello. No habrá nada ahí arriba, ¿verdad? No. Venga, hagamos esto. Hagamos las cosas de hacer. Y echemos un ojo. Creo que he saltado pronto, ¿no? Va a ver dónde está la gema. Que no me acuerdo. Ah, y no puedo deslizarme. Ahora no puedo usar trampas en estos niveles para ir ligeramente más rápido. Por no poder utilizar el círculo para deslizarme durante todo momento. Para ganarle distancia a la... A la piedra. Bueno, en el Crash 2 sí que... Los secretos son súper complicados de encontrar. Aún así, el Crash 1 no sigo opinando que es más difícil. Sobre todo originalmente, que no había que morir nunca para las gemas normales. Que eso sí que nos hubiera llevado... Se hubiera podido hacer eventualmente. Pero ahí sí que le probaría la paciencia muchísimo. Oye, tú te podrías dar por vencida ya. No consigo sacarte ningún tipo de distancia. Puede que me pille. Vale, por los pelos. Dejemos que esto explote. Con tranquilidad. No caigas. Sabes que no hay nada ahí arriba. Vamos a continuar. Pero comerse cualquier obstáculo es muerte inmediata, yo creo. Con la distancia que te acaba... Cogiendo la... La piedra. Esta partida, de todas formas, creo que es la última de las piedras. Y la más complicada por ello. Creo recordar. Y no es para tanto... Tenía que hablar. ¿Qué podría haber hecho para... Correr más este nivel? No recuerdo que me costara muchísimo hacerlo. Ahí me he quedado atascado. No, eso va a ser realmente un problema. Vamos a tener definitivamente un problema. La piedra y yo. De la que tendremos que hablar más adelante. Mirad la distancia que le saco. Es nada en absoluto. A lo mejor tengo que intentar hacer menos pasos laterales. Tiene buena pinta. En el mismo sitio más o menos me ha pillado. Aunque creo que hubiera caído al barranco. Pero no recuerdo que este nivel me causara mucha dificultad. Me estoy quedando atascado ahora en sitios que antes no me estaba quedando atascado. Y eso definitivamente no va a mejorar mis posibilidades. Nada en absoluto. Creo que me va a pillar en el mismo sitio. Joder. ¿Por qué no puedo hacer esto ahora? A lo mejor estoy pasando demasiado cerca de los obstáculos y me ralentizan un poco. No sé. Estoy intentando teorizar para buscarle alguna lógica a esto. Ah, muy pronto he saltado. Uf, por suerte no. Creo que llevo un poco más de distancia. No mucha, pero un poco más de distancia que antes. Definitivamente, no sé exactamente qué ha cambiado. No he dejado que... No me abre... A lo mejor no hay que pasar muy cerca de los objetivos. Oh. Bien, vamos para abajo. No sé por qué he pensado que era una buena idea hacer eso. Me acabo de fastidiar un poco, pero no pasa nada porque puedo hacer así. Creo que puedo llegar a la otra caja. Por favor, caja. Vamos a llevarnos bien. Ahí estaba. Bien. Casi me fastidio yo solo. Uh, me gustan todas esas vidas. Nada más arriba. Pero esta no me gusta tanto. Ah, mierda. Quería mandarla volando. Vale. Tenemos gema. Hecho. No está mal. Tres, dos, quedan. ¿Cuántas quedan? Dos. Venga, podemos completar crash uno hoy. Sin duda. Aún queda tiempo. No estamos hablando mucho, mucho. Como aquí se puede morir. No pasa nada. Vamos a ello. Aquí tenemos, tenemos, tenemos todo, ¿verdad? En esta fase de aquí arriba también lo tengo. Lo del cerdo, que solo se puede hacer con crash. Tercera isla. Dos faltan. Para empezar, esta de aquí. Maquinaria pesada. No la super recuerdo, pero bueno. Vista, no pierdes vidas por las fases de bonificación. Inténtalo de nuevo. O sea, puede que no haya gema de color. ¿Por qué no tengo la gema entonces aquí? Vale, es una de estas. La primera de este tipo, además. Así que no espero que sea extremadamente difícil. Sí que tiene que haber gema de color. Y estos no te dañan. Y siempre intentaba esquivarlos también. Pensaba que te congelarían o algo así. Esos de abajo no sé qué hacen ahí abajo, pero ahí abajo están bien. El rediseño que le han metido a la versión esta remasterizada está muy, muy bien. Me decía... Oh, también había embriyo aquí. No lo recordaba. A lo mejor no conseguí todas las máscaras de embriyo originalmente. Pero yo creo que sí, porque la primera llave sí que la tenía. Y debe ser en esta partida donde se conseguía. Bueno, da igual. No me falta ninguna llave. Solamente hay dos llaves, ¿no? Sí, ¿no? Creo que sí. Por si acaso, bueno, de todas formas voy a tener que hacer la fase de embriyo, así que... Enemigo, tú quítate de en medio, que me molestas para el salto. Solo hay dos llaves. Entonces pensaba que había fases de embriyo o de córtex solamente en las fases que había en llaves, pero se ve que no. Evidentemente no, porque hay más, así que eso. Pasa para arriba, que no te puedo matar. Estoy viendo que no me salte nada porque ya digo, posibles fases de... O sea, coleccionables del embriyo este que coger. Pero creo que en principio no me estoy saltando nada. No sé cómo no tengo la gema en esta partida. Tiene que haber gema de color. Por obligación. Ya digo, usualmente si puedo conseguir la gema lo intento siempre. Ah, esta no es de mis más favoritas, la medio recuerdo. Y vamos a jugar a contar otra vez. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y creo que la cosa va a ser esto que voy a hacer. Romper, romper, volver atrás, aquí, allá y ya está. Vale. ¿Por qué pensaba que estaba encima de una caja de las que rebotan mucho? Vaya. Muerte más tonta. Estaba empezando a contar incluso. ¡Uno! Muerte. Ah, vaya. Pues eso, que repitamos. Siempre mola. Dos, tres, cuatro... Es peor la espera que otra cosa. En estas cajas. Tres, en las cajas... Sí que es verdad, creo que en las... Ups, eh... Podía haberla fastidiado, pero lo he corregido. Vale. En el original tenían más rebote en las cajas estas. Sí, era más cansino de esperar todavía. Y ahora sí, uno, dos, tres, cuatro... Y preparamos el salto. 109 frutas. Pero tengo todas las vidas, así que da igual. Bien. ¿Por dónde íbamos? No saltando en las bonificaciones, con un poco de suerte. Cuidado que se va el tren. Che, pues, maravilloso. Uh, te necesito para romper esa caja. De hecho, no te necesitaba. Ajá. No hay nada ahí arriba del todo, eh. Vale. Por si acaso. Solamente tengo todavía un embrión. Bueno, no sé dónde estarán... Ups, vaya. Qué descuido. No sé dónde estará el resto. Y no están queriendo aparecer. Lo cual... No me termina de gustar la incertidumbre esa. Vale. Hijo de perra. No puedo continuar avanzando para allá, ¿verdad? O sea, no. Puede que esté más adelante y haya que volver. Pero no tiene buena pinta. No estoy seguro que me he podido saltar. A lo mejor te has dejado algo atrás, ¿no? Si por descarte me he tenido que dejar algo atrás, pero no caigo en la cuenta del qué. Algo me han vuelto a esconder en alguna zona recóndita. Lo cual significa no cajas. Lo cual significa por eso no tengo esta fase... Por eso no tengo esta gema. Hay algo escondido en algún recoveco. Y no estoy seguro dónde. Voy a seguir operando bajo la presunción de que a lo mejor puede estar todavía más adelante y me vayan a hacer volver para atrás. Pero lo dudo. De hecho, aquí está la prueba. ¡Embrio! ¿Dónde están tus movidas? Había mucho tiempo sin ninguna caja de embrio. ¿He matado a algún enemigo que haya roto alguna TNT? Creo que no. Intentaré rebotar encima de sus cabezas por si acaso. Vamos a volver a probar, pero ya me están empezando a engañar. Ya me la están colando. ¿Dónde está embrio? Me falta la segunda, seguramente. O la primera. Probemos. ¡Embrio! Experimentación. Hay que descartar todas las posibilidades. Podría haber alguna plataforma invisible o sabe Dios que me llevará a alguna otra parte donde esté el estúpido embrio y su máscara o su careto. Bien, buen plataformeo. Empezamos. Empezamos. Joder. No. Quiero saltar y hacer cuadrado a la vez, pero se ve que no. Quiero saltar. En general. Y se ve que tampoco. No hace falta matarlos. Seamos pacifistas. ¿Sabes qué? No. Tienen que morir. Que les den. Perdieron su oportunidad de dialogar. Al enemigo ni agua. ¿Por qué no puedo saltar y hacer cuadrado en esta plataforma en particular? Tienen que morir. Joder, no. He perdido la máscara. Son inmortales. Es un hecho que tenemos que aceptar. Embrio. ¿Dónde están tus movidas? Me lo acaban de spoilear en el chat. Pero va a ser aquí, ¿a que sí? Donde esos dos robots no suben ni bajan. Eso es lo que me tiene que llamar la atención. ¡Que me llamó la atención! Lo comenté, pero no caí en la cuenta de que me estaban diciendo por aquí hay un secreto. Uno de ellos al final me acabó pegando. Pero bueno, hay cajas también, pero... Tiene que estar la primera máscara de embrio. Y aquí está. Pero tiene que haber alguna forma de volver a la ruta normal. Y es aquí. ¡Qué cabrones! ¡Oh! Sí, vuelve, plataforma. Pues... Puede que... A lo mejor en esta segunda vuelta hubiera caído en la cuenta, pero... Cabe la posibilidad de que no. Pero no spoilear las cosas. No sé, hay malos. Ok, no estamos hoy finos, de todas formas. Eso era una idea, no lo sabía, ni lo he jugado. No, buena idea, pero... Pensaba que sí, lo habría jugado. Como juego tiene más años que Calleja. Pero... Me gusta deducir las cosas. Pero... Da igual, ya está hecho, no importa. Pero siempre me gusta deducir dónde pueden estar los secretos. Pero sí, ¿no? Era eso. Era eso. La primera vez ni siquiera se me ocurrió, pero... Se me podría haber ocurrido. Puede que sí, puede que no. Puede que estuviéramos aquí mil años. No importa. Los suicidas de vez en cuando son la respuesta. Y eso lo detesto. Porque es como... Joder, me enseñas a no morir, pero luego a veces me tengo que suicidar a posta. Para los secretos, que era lo que ha hecho donde tenía este juego. Hasta que si te querían ocurrir las cosas, tenías que explorar los niveles literalmente a fondo. Para descartar todas las posibilidades. Como he hecho yo al principio del mapa. Suicidándome. Por si colaba. Y de hecho la solución... Lo que quiero decir es que el juego este promocionaba el suicidio. A veces solucionarse sí... O sea, suicidarse sí era la respuesta. Sí era la solución. Y no era una buena lección que enseñaran los niños. Así que muy mal, Naughty Dog. ¿Qué es esto? ¿Qué le estás enseñando a la juventud? Madre mía. No sé, pero literalmente... En algunas partidas tenías que tirarte por todos los barrancos por si acaso. Como hice yo en la partida esta, que creo que no había ningún secreto que me tire por todos los barrancos. Pero bueno... En el Crash 2. Literalmente no valió para nada, pero... Me quité la duda. Vaya que sí me la quité a base de morir. Volvamos a hacer esto, pero ahora ya sí que deberíamos tener todas las cajas. Sin problema. No sé contar. Si no lo cuento en voz alta, de verdad, eh. No sé contar. Así que... Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Bien! Vámonos, anda. Pero recuperamos vidas. Que siempre está bien. Hay que tener una cantidad absurda e innecesaria de vidas. Innecesaria digo ahora. Ya veremos el nivel este súper complicado. Pero como habrá checkpoints... Y no hay que hacérselo de una. Podrían poner una gema de color ahí solamente para fastidiar. Extra. Aunque tendrá... ¿Tiene contrarreloj el nivel este secreto? Uf, ya veremos. ¿Sabes qué? Enemigo no me hacía falta matarte en realidad. Así que... Muere igualmente. Esta parte era más rápido hacerlo con mi... Con mi... Estrategia. Desde arriba abajo. ¡Bien! Vale. Ya no tenemos... Ninguna cosa secreta más que nos pueda fastidiar. Pero habrá que hacer outs. Sí, ¿quién quiere máscaras? Yo definitivamente no. Por impaciencia otra vez. Pero lo que quería decir... Vamos a hacer la cosa esa de embrio. ¿Qué estoy haciendo? Gracias a Dios esa primera no te mata. ¿Qué parte de que te esperes un poco no has entendido? Ninguna. Aparentemente. Dios, me puede la ansia. Ahora que ya sé dónde están todos los secretos es como... Venga, vamos pa'lante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada en absoluto, seguro. Vamos a tomárnoslo con calma que luego tenemos que repetir zonas anteriores y no es la solución. Vale, no puedo pasar por arriba ahora. Ya da igual. Ahora vamos a no perder las dos máscaras inmediatamente. Si es posible. Que no es que esto sea extremadamente complicado. Solamente la ansia. Vale, hop. Y ahora sí, embrio, a ver tu partida. Que será complicadita. Si quieres entrar. Vale. Oh. No llego desde esta plataforma. Quería darle a la exclamación. A lo mejor tengo que hacer la rueda en el aire. No. Interesante. Debería hacerlo desde la segunda a la tercera caja. Tendría sentido, pero no parece que llegara. O desde la primera. Da igual. No sé por qué intento reiniciar así. Si esto se reinicia solo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tengo una teoría que es esta. Tampoco. Tengo otra teoría. Desde la caja de la vida. Pero para eso no tengo que romper una de las dos. Tengo que hacer esto. Uf. No, no consigo volver bien. A la vuelta. Lo estoy pensando demasiado, ¿verdad? Me estoy comiendo la cabeza demasiado. Vale. Continuemos normal. Continuemos normal. Hay que dar varias vueltas a esta historia. Vale. Me estaba complicando ya mucho, mucho la vida. Uh, ese salto es difícil. Lo quiero hacer yo más complicado de lo que es. Y ya es bastante complicado para empezar. Como por ejemplo... Ese salto que no tiene ninguna dificultad. A lo que íbamos. Y ahora un momento de relax. Y continuemos. Vaya, por Dios. Qué mal mido los saltos con las estúpidas cajas. Poner humo delante de la pantalla no es la respuesta tampoco. Literalmente me estoy cegando a veces. Y en el original no podía reintentar los bonus. Sí, eso he oído. ¿Por qué? Me sale mal este salto. Así que eso era el cachondeo. Pero aparentemente los bonus no contaban para las cajas de las gemas. Así que... Así que no era pa' tanto. Pero oye, hacer los bonus está bien. Mola que lo dejen... Estos pequeños cambios que dejen reintentar los bonus. Que sí que cuenten las cajas de los bonus. Son las pequeñas cosas. Me gusta la remasterización esta. Vale. Y ahora parece que es horizontal. Lo que no veo es la sombra bien. La sombra sí la veía. Lo que no veo es el personaje y me desconcierta. Los bonus no contaban eran solo relleno. Mola que haya que completarlos obligatoriamente todos ahora. ¿Por qué no? Es contenido. Lo he hecho mal. Lo he visto que lo iba a hacer mal este salto. Tengo que coger más impulso. Bueno, aquí tenemos pa' un ratico. Por lo menos... Mira, sí. Coco puede morir repetidamente. Que es lo que le gusta. Todo por chupar cámara. Ese es el salto. Y ahora vamos a esperar. No, me he pasado. Joder. Por Dios. Salirme fuera de la cámara no me hace ningún favor. No controlo bien los saltos. Voy a tener que hacerlo literalmente por instinto. Y se me va a dar muy mal. En todos los saltos esos hacia arriba voy a tener que estar fuera de la visión. El personaje. Otra vez ha vuelto a ocurrir. Venga, que llevamos un buen ritmo de gemas. Y este nos está bajando la media. Bien. Salto largo. Ahí. Y de nuevo aquí arriba. Sí, sí, sí. Salto largo ahí también. Vale. Venga. Se puede hacer. No pasa nada. Aunque sigo pensando que me meto de intentar darle a la caja esa cuando no toca. ¿Sabes qué? No hubiera sido la respuesta. Generaría cajas que me impedirían el progreso. Vamos. Una vez más. Esta es la buena. Salvo que sea de prueba. ¿Ves? Era de prueba. Vale. Relax, venga. Tranquilidad. Está hecho ya. Hemos pasado cosas peores. Aunque odio rebotar encima de las cajas. Una cosa que no te puedes tú de creer. No lo voy a hacer. He visto que no lo iba a hacer. Estúpido salto. No. Todo va bien. Todo va estupendamente bien. Entonces una obra Crash Bandicoot 2 depende de si podemos terminar esto. Oh. Casi la fastidió. Con relativa rapidez. Lo cual todo indica que probablemente no. A este ritmo. Estúpidas. No veo. No veo. No sé ver dónde estoy. Estoy ahí. Puede. Gracias por las cuatro vidas. Y cuando digo cuatro quiero decir tres. Esta no la quiero. Así que eso. Bueno, cinco en total en la partida. Ah, pensaba que tenía más vidas. Ah, no. Sí tengo las 99. Vale. Continuemos. Como iba diciendo. Afortunadamente. Ya está. Podría haber sido peor. De alguna forma. Podríamos habernos clavado una astilla en un ojo con las cajas. Porque difícilmente podría haber sido peor. Pero sí. Eh, cuidado. Eh, eh, eh. La caja, la caja, la caja. Que no se nos olvide. Pero ya es prácticamente el final, ¿no? Si no recuerdo mal. De hecho, ahí estaba. Bien. Eventualmente. Falta una. La primera vez que voy a completar esta movida. Al 100%. Técnicamente. Sin contrarrelojes. Ya digo. Las contrarrelojes no es una cosa nueva. Y todo lo nuevo es automáticamente malo. Como siempre digo. Así que... Así que técnicamente tendría que estar haciendo lo de las gemas sin morir. Pero ignoremos ese detalle. Nos falta una gema. Vamos a por ella. Aquí, en Cortez Power. El resto están hechas. Porque la mayoría eran de color. O estas dos que he conseguido, gracias a Dios, en el primer... Primer intento. Así que... Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Creo recordar esta fase. Creo que es una de las que hay que ir para adelante. Y había varios desvíos. Y había una gema de color. Creo que es de ácido. A lo mejor la estoy confundiendo. No estoy seguro. Vamos a ver. Porque creo que literalmente el nivel de después de este es cuando ya empezamos... Sí, me suena bastante. Creo que este es el último nivel que me falta por mostrar. En realidad, que no he llegado a mostrar. En vídeo o live stream. Sí, es definitivamente este nivel. Tiene que haber algún... ¡Electricidad, aparentemente! No lo recordaba. No habrá nada detrás, ¿eh? Nada, ¿eh? No, nada. Ok. La reinvestillación tiene buena pinta. Ojalá hicieran otro juego de este estilo. Como había rumores en 2019. Que a lo mejor también se pueda manejar a Coco, pero tenga distintos movimientos o alguna cosa distinta. Para distinguir un poco a los dos personajes. Como por pedir. Pero si hiciera otro juego de este estilo, como el viejo... Tiene público. Creo que ha vendido bien el Crash, la reinvestillación, ¿verdad? Míralo. Hay desvíos. Hay que elegir. Aquí hay cajas, así que ante la duda dónde estén las cajas. Vaya. Me falló la percepción de profundidad. Pero puede que tenga que volver para atrás. Muy probablemente. Y eso va a ser entretenido. Aquí hay un checkpoint. Mala y buena señal a la vez. Mierda. De verdad que no dist... Con este ángulo de cámara... ¡Excusas! Tampoco distingo bien la percepción de profundidad con el otro ángulo de cámara, pero... Espero estar yendo por la parte que tiene las cajas. Pero puede que haya que volver para atrás. Y ahí vamos a tener un problema. No veo cajas. Vayamos por aquí. Aunque tampoco veo cajas. ¡Oh! Mira, hay cajas. No me acordaba de estos enemigos. A lo mejor nunca tomé este desvío originalmente. ¡Calla! Mierda, me ha pegado. No habría nada ahí arriba, ¿eh? No lo parece. Creo que hay que tomar los dos desvíos en todas las bifurcaciones. Y ya me he saltado una bifurcación. Así que... Así que... En contra de mi mejor juicio... Vamos a volver. Este es el checkpoint. Así que... ¿Puedo saltar? Sí. Cuidado con la electricidad. Cuidado con las chispas. Vale. Este es el desvío. ¿Cajas? También he activado una exclamación que no estoy seguro de lo que hace. Hay otro tío pistolero aquí, ¿eh? Y antes no he conseguido evitar que me pegue. Ok. No veo cajas. Puede que esta zona de verdad sea optativa. Ahora lo sabemos para la próxima vez. ¡Ah, ah, ah! No, de optativo nada. De optativo nada. Mirad lo que tenemos por aquí. Mira lo que tenemos por aquí. Antes de eso. Por aquí. Esto creo que me va a devolver al mismo camino por el que ya iba. Vamos a hacer la gema. Además, hay un uka uka. Puede que aku aku, que también me viene bien. Porque si hay alguna zona optativa, tiene que ser esta. Ah, menos mal. Que suerte he tenido ahí. Venga. Es para la última gema. Ah, tiene que haber TNTs. Por supuesto que tiene que haber TNTs. Ya las reventaré luego. Y luego va a ser ahora. Sigamos, pero definitivamente me estoy dejando cajas en atrás. Esto va a ser frustrante tener que volver para atrás en todos estos caminos. Ah, mira, hay otra gema. Y esto es un desvío. Que tendremos que hacer marcha atrás, porque que es lo peor que puede pasar. Hay que asegurarse. Es lo que nos toca. Vaya, que fallo. Oh. No sé ver. No he visto ninguna caja. Creo que he roto una caja con este enemigo que acabo de lanzar. Esa plataforma se movía, que sí. ¿Dónde es este check point? Nueve cajas. Este check point es el primer desvío de la derecha. Así que estoy técnicamente cerca de la parte donde tengo que volver para atrás. Sí, efectivamente. Vale. Mejor. Mejor. No tengo que repetir tanto, tanto. Pero tengo que repetir. Esto significa que no he activado la exclamación todavía. Así que eso puede ser un problema. Un problema para mi yo futuro. Así que por ahora vengamos por aquí. Vaya. Al final esta partida va a ser complicada. Porque esta partida si la haces de una no es muy difícil. Pero son las cajas. El tema. Que nos atañe. No te vayas. Gracias. ¿Había más cajas por aquí adelante? Por saber si tengo que hacer todo este plataformeo o no. En una futura vez. Y puede que no haya más cajas. No, sí hay más cajas. Estas cajas de aquí. Vale. Puede que haya alguna vida ahí que me esté perdiendo. Pero da igual. Acabo de perderla más. ¿Qué estoy haciendo? No corras. Sabes que me viene bien. Pero tengo que volver. Vale. Venga, vamos. Cuidado. Y no impacientarse. Si es la clave en estas cosas. No impacientarse. Pero de vez en cuando no lo puedes evitar impacientarse. Mola. Como por ejemplo aquí. Luego a lo mejor... Bueno, no. Luego a lo mejor no. Tengo que explorar todos los caminos. Para qué darme a gusto. Por suerte puedo mirar cuando quiera el número de cajas que tengo. Lo he vuelto a hacer. Eso ha sido un poco más falso. Pero el caso es que no puedo tener más cara. Sería demasiado fácil. Ok. Bien. Ahora. He vuelto antes por aquí atrás. Había cajas. Porque creo que he roto una mandando a un enemigo volando. Pero... Nah, qué demonios. Vuelve para atrás. Digo de ir para adelante primero y a lo mejor volver después. Pero a lo mejor volver después va a ser más difícil. Mala idea. Usamos la misma estrategia de antes. Koho, Luka, Uka. Puede que Aku Aku. Nunca lo sabremos. Es una... Es una cosa además que no se puede saber de ninguna manera. Y que nadie sabe. Solamente existen teorías. Pero nada concreto. Nada fiable. No es una cosa que se sepa seguro. Como que la tierra es plana. Así que solamente se puede teorizar. Y yo creo que se llama... Depende del día de una forma o de otra. Pero sí. Continuemos. Y por continuamos, quiero decir, volvamos para atrás. Justo delante de donde te acaba la gema de un checkpoint. Vaya, pues a lo mejor sí que merece la pena seguir para adelante. Oye, que estoy detrás de la cobertura. Por favor. Y no me falta... Ah, no. Es que no he llegado a la gema todavía. Por lo menos tenemos otro... Puede que Uka Uka. Puede que Aku Aku. Aquí delante. Si no recuerdo mal. Pero ahora no estoy explorando el camino de la derecha. O sea, que tengo que volver para atrás de todas formas bastante. Pero por lo menos el progreso de las cajas se queda hecho. Que al fin y al cabo es lo que nos importa. Venga, continuemos. Sin mayor problema. Todo esto es fácil. Fácil y sencillo. Ninguna dificultad en absoluto. Gema no me traiciones. Vamos a ver si hay un checkpoint. Pero tengo que volver para atrás igualmente. Yo no veo ningún checkpoint. Oh, mierda. Y esto es la exclamación que no tengo pulsada. No puedo ir para allá en este momento. Puedo técnicamente, pero no puedo. La idea sería la próxima vez coger primero la exclamación. A ver, cuidado con las chispas. Tomemonoslo con calma. Este enemigo definitivamente rompe una caja porque salen manzanas. Muévete, muévete. No te estás moviendo. Ah, se mueve la otra. ¿No tenía máscara? ¿Y si intento hacerlo de la gema al revés? A ver. Lo primero es lo primero. Tengo que venir por aquí a activar la caja. Tengo que venir por aquí a morir electrocutado. Y estaba por esta sección el enemigo. Pero necesito la exclamación. La exclamación me activa las cajas que probablemente me lleven al siguiente checkpoint. Exclamación pulsada. Eso ya explotará. Y tranquilamente, sin adelantarnos a los acontecimientos, podemos hacer la parte de la izquierda ahora. Ya no me acuerdo de las plataformas que hay. Siguiente enemigo... ¡Casa! Venga, esta va a ser la buena. Tengo un pálpito. Oh, esas van a destiempo ahora. Oh, ¿sabes qué? Esto es malo. Y os voy a explicar por qué. Por las cajas de TNT que hay aquí delante. Que van a explotar solamente con mirarlas. Así que esperemos. Esperemos, porque si no, esto es suicidio. Tranquilidad. Pasa, pasa. Porque si no, las TNT se explotan cuando las piso. Y no es una buena idea. Vale, y ahora podemos acceder al checkpoint con un poco de suerte. Podríamos haber accedido antes, pero si no, la vuelta hubiera sido prácticamente imposible. Y ahora puede que sea la buena. Definitivamente. Aquí están todas las cajas. Que ni siquiera hace falta que rompa. Oh. No checkpoint. No puedo evitar comprobar que no eres un checkpoint. ¿Sabías? Ya me las dejo cogidas. ¿Por qué no? Problema. Que le den. Hay que hacerse esto como lo estaba haciendo antes. Por lo menos tengo dos. Ah, pero es un barranco el ácido. No es que me quite un toque. Es que es un barranco. Tengo que hacer esa plataforma medio a ciegas. Vale. Lo he vuelto a hacer. Lo he vuelto a hacer. Me he vuelto a no esperar. Oh. Vale. Voy a agotar el camino de la derecha. Puede que hubiera un checkpoint más adelante aquí. Vamos a cambiar el orden de hacer las cosas porque no me está funcionando. Pero este nivel, lo de tener que volver para atrás, no me cae estupendamente bien. Hagamos esta zona ahora. Que antes no hemos hecho. Y hay un checkpoint aquí. Sin embargo, no lo voy a coger de inmediato. Es demasiado fácil. Vamos a volver por esta parte. Oh. Oh. Ok. Vale. Sí voy a coger el checkpoint. Y te digo más. Esta parte de aquí delante no es la que me lleva luego al final del desvío de la gema. Sí. Esa es la plataforma móvil que me lleva matando todo este rato. Lo cual quiere decir que no tengo que hacer la parte de la plataforma móvil y ahora puedo volver a hacer las cosas como las estaba haciendo hasta ahora. Volver por las mismas zonas que estaba volviendo. Ya está. Ya lo tengo hecho. He descubierto el código. Seguirme el juego. Simplemente volver a hacer las cosas como las estaba haciendo hasta ahora. Porque ya he desbloqueado todos los caminos y todas las cajas y me salto. Ya no tengo que hacer el salto este de fe de la plataforma móvil que tarda un poco en llegar. Y nunca jamás me espero y no puedo confiar en que vaya a hacerlo bien esta vez. Esto debería funcionar. Venga. El checkpoint lo cogí además, ¿verdad? Espero que sí. Ah, mierda. Esto sigue siendo un problema. Pero bueno. Solamente perderemos un poquito de tiempo. Lo parte buena es que no hay que plataformear ahí. Esperemos. Ojalá no rompiera las cajas esto al contacto. Gracias. Espera, todo tiene sentido. Ouch. Eso no tenía tanto sentido. Pero sí tiene sentido. El sentido de que me gusta embalarme a veces. Porque no aprendo las lecciones de la vida. Ah. Cuidado. Y ahora sí. Continuamos normalmente y todo el resto de caminos deberían estar completados. O eso espero. Pero este nivel es súper cortico si tú lo haces normal. Ahora solamente nos quedan unos incómodos saltos... ...de caja a caja que se me dan muy bien hacer. Ok. Crisis superada. No. ¿Dónde? A ver si lo adivino. Encima de las plataformas que he roto en lugar de saltar encima de ellas. ¿A que sí? No. ¿Sabéis dónde van a estar? Aquí. Tienen que estar en esta zona. Que no es la única que no he recorrido. Esas dos cajas. Esas dos son las cajas. Pero acabo de hacerlo de tal forma que tendría que volver por las partes que no he vuelto nunca. Así que... Vamos a volverlo a intentar. Ya sé dónde están esas dos cajas. Porque sí que tengo que volver ligeramente por ese camino. No del todo, pero ligeramente. Solamente hasta el punto donde están esas dos cajas. Vale. Ya, ahora sí. Esta es la buena. ¿Esto ya lo había activado? Sí, esto está activado ya. Me confié demasiado. Y el juego... ...me ha enseñado... ...que no hay que confiarse. Creo que estoy volviendo por donde tengo que volver. Espero que sí. Ahora se me ha olvidado el puzzle. Sí, esto me suena. Y esto ha sido... Bueno, así no tengo la invencibilidad. Después. No hay mal que por bien no venga. No me mates. Ok. Partida un poco cansina. Pero bueno. Ya está completada. Nada malo va a ocurrir ahora. Y no estamos hablando fuera de turno. ¿A este camino? Perdóname. Dios, he olvidado el orden de las cosas. No tenía que entrar ahí ahora mismo, ¿verdad? Supongamos que no. Eso espero. Puede que me haya saltado el orden porque ya digo, no recuerdo las cosas. Vamos a hacer un experimento social. Voy a continuar por aquí adelante, pero no voy a romper las cajas del final. Vamos a contar cajas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 más 2, 10. Ahí está. Vale. Sé el camino que hay que seguir entonces. Perfecto. Sí que lo estamos haciendo bien. En términos generales, definir la palabra bien. El enemigo ha debido romper estas cajas, pero el efecto sonoro no ha salido. Estas dos son las cajas que hay que romper. Usualmente había una vida. Vale. Ya está. Ya están todas. ¿Te lo puedes creer? Yo sí que me lo puedo creer. Que he hecho mal el salto. ¿Sabes qué? Este no es el camino que me lleva a las dos cajas. Estúpido enemigo. ¿Dónde estoy de nuevo? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? No. Esto está hecho, seguro. Demasiado pronto lo estábamos celebrando. Vale. Esta es la buena. ¿Cómo iba diciendo? Que me puede el estrés. ¿Qué no hay un momento de muerte estúpida por hacer un salto en milímetro más atrás de lo que hay que hacerlo? No es Crash Bandicoot. Así que... Ya hemos rellenado el cupo. Ahora sí que va a ser la buena. No. 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 Cajas después de coger ese desvío ¡Wow! Ahora sí ¿Os acordáis cuando dije que esta era la buena? Me refería a que esta Esta de ahora va a ser definitivamente la buena Pero ¿por qué pierdo ahí siempre la estúpida máscara? Me vendría bien tenerla, da igual, da igual Esta es la buena, como iba diciendo Por favor, tan cerca pero tan lejos Esa te la guardo En este caso solamente voy a poder tener Máscara doble, que quieras que no, se agradece Tengo pánico a estas cosas Venga ¡Ah! Por favor Vamos a no fallar en estos sitios ahora Déjame un minuto Relajémonos Pensemos en La situación que nos ha llevado hasta aquí Pensemos en las causas ¿Qué hemos hecho? ¿Qué podemos cambiar? Y vamos a hacerlo bien esta vez Casi lo empiezo haciendo mal ¡Eh! Mira, no me ha dado ese enemigo Por primera vez No importa No importa No sé tener máscaras Deja de correr Deja de correr a lo loco Si tengo que esperar todas las veces Ya me están dando máscara doble Ahora sí que me gustaría perder una de ellas ¿Sabes qué? Es un momento tan bueno como cualquier otro Para no tener que esperar Donde las cajas explosivas Y ahora sí Esperando en los saltos Esperando Que me puede la impaciencia Es que es como Dios, tienes la meta tan cerca Que te pones la zancadilla a ti mismo Esta va a ser Esta sí Esto sí que tiene mejor pinta Ahora definitivamente No la estamos gafando por decirlo Y plataforma de la gema No te escurras Venga Ahora sí que lo estoy viendo Lo estoy viendo venir a este ritmo Sí, no Tranquilo Párate a pensar He saltado muy pronto He saltado muy pronto ¿Por qué salto tan pronto? Una vez que saltas demasiado pronto Ya no hay forma de volver para atrás tampoco Así que Ah, quítame la máscara Gracias Por favor No puede ser A una gorraje quita aquí Y no terminamos esto nunca Es una posibilidad que existe Estúpidos saltos normalitos Sin ninguna dificultad Que es donde estoy muriendo ahora Pero es que aún así Sigue siendo súper exigente El juego este Más allá pronto Tarde Da igual Todo mi odio Por favor Vamos a llevarnos bien Así Mejor Y ahora estoy olvidando la última parte de esta historia Por morir siempre antes Poco a poco Poco a poco Poco a poco Si es la solución No te caigas Gracias Bien Avanzamos hacia adelante Y cogemos esas dos cajas No Por lo tanto Quitamos seis al total Tengo que tener veintiocho Veintiséis Más las dos De atrás Veintiocho Estamos todas las cajas Y este es el camino Y ha roto solamente una de las dos Por supuesto que ha roto solamente una de las dos En lugar de romper las dos de una Eso sería la fácil Cuidado con las chispas Es un checkpoint Esto antes no era un checkpoint El juego me acaba de regalar un checkpoint Da igual Ahora la máscara literalmente ya me da igual Vamos Ahora sí que están todas Siempre que sepamos hacer un salto normalito Claro Y rebotar encima de cajas Cajas No me traicionéis Aunque tengo un checkpoint al lado Así que Honestamente La tensión dramática Se ha perdido un poco Cuarenta y uno Y cuarenta y dos Madre mía Ilusión A lo mejor por lanzar el enemigo a esas cajas Nunca aparecía ese checkpoint La ruta de gemas definitiva Vamos a hacerlo Por fin A la primera de verdad otra vez Ya estamos desensibilizados Ya no nos afecta Ya no nos afecta nada Hemos perdido la posibilidad de sentir Y ahora Hagamos la ruta alternativa del laboratorio No del laboratorio De la siguiente El pasillo No sé cuántos La primera vez que voy a completar esta historia El gran Pasillo O la gran sala Solo lo puedo hacer con Crash Curioso Afán de protagonismo Se me había olvidado cambiar de personaje Me ha cambiado esto automático Vuelve aquí cuando hayas conseguido todas las gemas En eso estamos En eso estamos Aunque sigue siendo tentador Entrar simplemente ahí al final Gemas Aún así es plataformeo Puedo morir Con bastante facilidad Sobre todo cuando el ángulo de cámara es este Oh Un cartel con la O sea un póster con la novia ¿Por qué? ¿Por qué le ha puesto decoración De la Novia de Crash Cortex en su palacio? No lo sabemos Salvo que a lo mejor Sí lo sabemos Pero no queremos pensar en ello Sí, música celebratoria Pero No te creas que no me tengo miedo Aún así a estos saltos Oh, curioso Pensaba que alguna de las gemas sería de color Ya que algunas eran de color Hemos llegado A No sé el qué exactamente Porque no recuerdo exactamente Qué va a cambiar Cuando tenemos todas las gemas Pero deberíamos enfrentarnos al jefe también Oh, vídeo Oh No había que volver a enfrentar al jefe ni nada Oh, guay Este es el final de verdad Ahora sí Y la pregunta ¿Cómo se desbloquea el nivel este chungo? ¿Hay que hacer las contrarreloj? Maravilloso Oh Popopo vendió las ruinas del castillo de Cortex A un promotor turístico Luego usó esas ganancias para abrir una tienda de tallas grandes en la isla Bien El típico que hicieron después de las películas Después de una intensa terapia de 8 años de estudios El Dr. Rowe Acabó escribiendo el acabado libro a través del Ojo del Vórtice Un estudio de la evolución rápida y sus consecuencias Porque luego se convierte como en profesor Koala Kong Que es un jefe que no hemos llegado a ver Se mudó a Hollywood Y firmó un contrato cinematográfico de proporciones universales Y luego no volvió a salir nunca que yo sepa Porque metieron a Teeny Kong A Teeny Tiger Pinstrae se mudó a Chicago No he leído la mitad de la frase anterior Pero es que pasa rápido Donde ahora pues una empresa de recogida de basura Que opera en toda la ciudad Seguramente está ahorrando dinero por su propia campaña gubernamental Seguro que no es una fachada para alguna cosa ilegal Tras la desaparición de su mentor El Dr. Nitrus Brío Descubrió su verdadera pasión Servir cócteles Bien Salvo que luego nos ayuda en el Crash 2 también aparentemente Pero sí El mundo no ha vuelto a saber nada de Cortex Mentira Desde Crash frustra sus planes Pero los genios malvados son más difíciles de aplastar que las cucarachas Esto era súper típico de las películas viejas ¿Qué ocurrió después con los personajes? Y creo que también está en el Crash 2 Si haces el final bueno Lo típico de ¿Qué ocurrió después con los personajes? Vale ¿Cómo desbloqueo el nivel súper chungo del infierno de la muerte? ¿Es un DLC que hay que descargar? Porque podríamos... Pese a mi anérgica protesta A probarlo Pero no sé cómo se llega hasta él Y si es un DLC que hay que descargar Que seguramente sea gratuito O eso espero No lo debo tener descargado Ponemos Crash 2 Y luego miro en la story A ver si es que hay que descargárselo O qué hay que hacer para desbloquearlo Porque no lo sé ¿Alguien lo sabe? En el chat ahora mismo Pero mira 100% completado Técnicamente Y es lo que importa Técnicamente Completarlo Supongo que se está haciendo todos los con reloj Eso sería una gran putada Pero grande además Guardar con cuadrado por algún motivo Gracias, sí ¿Es un DLC? ¿O es... De alguna forma O metiendo algún código tipo Y con el mando O cómo es Pongo el Crash 2 Y ya lo descubriremos Para el próximo día ¿O qué hacemos? Podríamos hacer un poco más de Crash 2 Para continuar con él Es un DLC Definitivamente Pues no lo miré Creo que es de pago Era gratis Pero ahora es de pago Uff Pues... Es un golpe bajo En parte Tengo curiosidad Por ver la partida Más difícil todavía Que la partida Más difícil de este juego Prácticamente Se llama Stormy Accent Y es... Luego miraré en la story Ya saldré de dudas En principio Crash 2 No, pero esos niveles secretos Están poniendo en el chat Para desbloquear World Hold Hog Ese partida ya está hecha No lo he demostrado en live stream Ni en vídeo Porque Lo jugué por mi cuenta Pero Crash 2 Olvidémonos de cosas difíciles Y pasemos a cosas Ligeramente más fáciles Pero que empiecen a ser difíciles Ya también Y aún nos faltaba Una gema de color En el Crash 2 ¿No? A ver si la pudiéramos desbloquear Tiempo de carga Larguismos Pero bueno Crash 1 Terminado Sin contar el Super Mega Que sea un DLC de pago Es un poco guarrada Sobre todo si al principio Era gratis Vale Nos faltaba por desbloquear Aquí está La partida alternativa De Road to Ruin Tres pavos Por el nivel optativo Jope No sé si tengo dinero En la En la cuenta de Playstation Ya veremos Ya veremos Pero puede que no Vale Vamos a ver si completamos Este bloque de pisos Ya que estamos De niveles Aquí tenemos cristal Pero no gema Curioso Dije que iba a repetir Esta partida yo Creo que dije Que iba a repetir Esta partida Porque esta partida Es la partida Donde me quedé Colgando de la nada Vale Venga Vamos a repetirla Con Crash Que demonios Que no ha participado Nada más Que para saltar En plataformas Hoy En gemas Prácticamente Y Y luego Cortaremos Supongo Eh Es este Si no Era este nivel Ah Y ahora puedo darle Al círculo Cosa importante Cosa muy importante Sobre todo Para hacer esto Ah vale Los enemigos Venían rodando Hacia mi Vale Más o menos Me dio acuerdo De este nivel Lo único que me acuerdo Es de estar colgando En la nada Y puede que lo intente repetir Se puede continuar Por aquí No Hay que conseguir Todas las cajas Y en la parte secreta De la cual No me recuerdo Exactamente Como llegar Creo que era una gema De color Antes de nada Porque Siempre habrá que terminar Perdiendo tiempo Ahora Casi Tengo mi propio método Para superar Quiero volverlo a hacer Uy Y ahora volveremos A tirarnos Muchísimo tiempo ¿Cómo lo hice? Sé que era Más o menos Quedándome en el centro Y Yendo todo al lado Que pudiera Esto es pérdida de tiempo 100% Pero hay que volverlo a hacer A lo mejor Si lo hago Deslizándome No Me muevo demasiado Entonces Uy Casi lo hace Casi lo hace Lo haré Un poco a ojo Que es lo peor Que puede pasar Casi Pero es que necesito Flotar en el aire Ya que no lo voy a poder hacer En la parte de abajo Que no voy a ceder Quiero ver Cuanto puedo Avanzar en el nivel Flotando en el aire Uy Igual solamente Está bugueada La otra zona Es una posibilidad Pero puedo seguirlo intentando Lo dudo Dudo que no estén Bugueadas Todas las zonas Que tienen este tipo De rejilla Para engancharse Pero es una posibilidad Que no esté bugueada En todas partes Pero Oye A mí me vino bien Ah Venga A lo mejor Para la derecha Por cambiar Creo que voy a tener que rendirme Y no me gusta rendirme Pero No va a quedar más remedio Me parece Todas las zonas esas Están bugueadas Si tiene sentido Que si funciona en una Funciona en todas Pero ahora no consigo recrearlo Me costó mucho La última vez Que lo intenté Y eso que la primera vez Salió de accidente Y si intento simplemente Hacerlo como Tenía la teoría al principio Hacerlo muy en el borde Y ya está Esto va a ser Súper frustrante Pero ahora es inevitable Ahora que sé que es una cosa Que se puede hacer Invertiré todo mi tiempo En hacerlo Aunque A costa de no avanzar Absolutamente nada Y de no sacar nada en claro Pero por otra parte Flotar en el aire Es entretenido Ahí lo he intentado No sé si voy a poder He perdido el toque mágico Darme Un par de intentos más Venga Me hace ilusión Flotar en el aire Solamente porque sí Quiero llegar hasta el jefe De esta sección de niveles Y cada vez Las posibilidades Van disminuyendo Porque más tiempo Estaré aquí Haciendo el monger Pero es que Por otra parte Es hacer el monger Y me gusta hacer el monger Venga, Crash El otro día Estabas inspirado Pero hoy no te veo Hoy no te veo Que estés Con intenciones De querer hacerlo Y me parece muy mal Venga, hombre Si ahí lo he vuelto A intentar hacer Esto con Coco No pasaba Que sepamos No sabemos si Coco Puede hacerlo Aunque imagino Que también Venga, Crash Hazme un favor Por los viejos tiempos No te vuelvas A quedar pegado Uy, si lo intento hacer Más en el borde Pero como moviéndome A ver si se desengancha Uy Posibilidades de suicidio Aumentando Y aquí no tengo muchas vidas Crash, antes molabas Cuando te gustaba Salirte de los límites De las cosas Antes no seguías Las normas No te limitabas A quedarte enganchado Solamente en las rejas También podías Engancharte en el aire Y las cosas Eran mucho mejores Donde van a parar Si es que Si no estuviera Tan a punto De hacerlo Me voy a rendir Me voy a rendir Crash, venga No me dejes colgado Literalmente Es lo que quiero Que hagas tú Quedarte tú colgado Ya me rindo Me rindo Me rindo Me estoy rindiendo Lo estoy dejando ya Venga Pero esta Te la voy a tener en cuenta Crash Tú antes molabas Hagamos el nivel normal Porque si no es que veo Que no vamos a avanzar Nada en absoluto Pero me sienta mal No poder hacerlo Es un pequeño fracaso Estoy consiguiendo las cajas Nota mental No dejárselas Sin coger Pero es que avanzar normal Aunque esta parte Me bloquea en el camino Con un montón de cajas Pero podría haberla hecho Flotando por los aires Segundo intento Uy Aquí esto Esto tiene mejor pinta Venga Crash Si era inevitable Lo vas a tener que acabar haciendo Lo tienes que hacer Si sabes que quieres Quiero llegar hasta el final De la partida Volando No pido mucho Aunque a lo mejor sí Pero Dudo que me dejen Esta va a ser la buena Que mira como lo intenta Se queda ahí Como que si se engancha O no se engancha Y esa va a ser La forma De que lo haga Y si intento Uh En ese Pico Parece que No sabe que hacer Dejadme un minuto más Hemos avanzado un poco En el nivel Eso vale Desengánchate 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 Aparentemente Aparentemente Me parece que Deslizarse También Podría ser un factor Para que lo hiciera O no Pero No lo estoy Súper consiguiendo Y pensar que la primera vez Me salió por accidente Es que Hace como lo intentar Engancharse Pero no Engancharse Y nada Dejarme Seguir intentándolo Total Solamente tenemos que renunciar A todo el progreso En el juego Para poder hacer Una cosa que literalmente No tiene ningún beneficio No entiendo Por qué Es una cosa mala Eso Que conste Que no me he dado Por vencido Cuidado con el barranco Venga Tu última oportunidad Crash Lo has intentado Venga Continuemos La partida Como la gente Normal Vaya por dios Que lástima Ahora tendré que volverlo a intentar Yo no quería Es el juego Me ha mandado una señal ¿Cómo demonios lo hice Las tres veces Que lo hice Y por qué Ahora no puedo ¿Qué ha cambiado? ¿En qué hemos fallado? Continuemos Jugando Normal Es la forma de jugar No deberías subirte A las cosas Que no tienes que subirte Vaya Por eso no podemos tener Cosas bonitas Y estoy perdiendo vidas Quieres que no Una última vez Si he conseguido Todas las gemas En el crash No podemos hacer esto Pero definitivamente Parece que no Pasa enemigo anda Que ahora Me puede la impaciencia Esto no pasaba Si estuviera flotando En sitios Que no me deja El juego Normalmente flotar ¿Veis? Si es que es la única Solución a los problemas Pero no Hay que hacerlo normal Deja de intentar Sacarle bus Al juego Vale Venga Continuemos Pero que conste Que este no era el plan El plan es hacer El monger Todo el tiempo Que sea posible A ver Esto no se abre ¿Verdad? No Vale Vamos a continuar Y ahora No volver para atrás Pero aparte Puede que haya alguna caja No cajas Vale Entonces si que no Volver para atrás Vamos a hacer las cosas Normales Y sin flotar En ninguna parte Aunque Puede que aún Lo pueda hacer Pero la idea Era que tenía Que haberme caído En plancha Ah no Ah no Si todavía puedo avanzar Menos mal Porque las cajas Me esquivan Oh Estas saltan alto Da igual No les hace falta saltar Ya me salto Yo para allá Pero venga Quiero enfrentarme al siguiente jefe Que odio si este es el primer nivel De los cinco Completamos ya alguno Wow Vamos a hacerlo bien Venga Esa era de prueba Y estas rotas Al final me van a buscar un problema Lo estoy viendo No consigo llegar Salta bien Por favor Esto se parece más A lo que había que hacer Y ahora Cuidado con esto Que explota Me acabo de fastidiar Yo solo Por caja no va a ser Pero si No hacemos nada El de las abejas Está hecho Si Está hecho Ah Es de este mismo grupo De niveles Ah vale Y por qué hice el de las abejas Antes que este Porque técnicamente Este nivel Si que lo he hecho Pero me faltaba la gema Tal vez sea esa la respuesta Ha saltado Justo Justo Justico No había más momento Para saltar Vamos Tranquilidad Caja No me traiciones Caja Vamos a llevarnos bien Mejor Ok Le he dado primero A la de arriba Maravilloso Como iba diciendo Vamos a seguirlo intentando Que es lo peor Que puede pasar Así se parece un poco más A lo que había que hacer Vamos Cuidado Me aterroriza Una ¿Sabes qué? Tengo un plan Y si hago esto por arriba Mejor Porque odio esos rebotes Ya está Se acabó el problema Ante la duda Huir de vuestros problemas Y buscar un camión alternativo Como por ejemplo Flotar por encima de la partida Pero aparentemente No es la solución a todo Aunque sí que lo es ¿A quién pretendemos engañar? Tres Cuatro Y no me he fiado de mí mismo Y la última Tres Cuatro Vamos Ahí estamos Perfecto Celebremoslo Y ahora cuidado con las ratas Y cuidado con las nitros Que les gusta saltar Sin prisa Que hemos superado ya Un pequeño problema No me fío de esta Bien Ahora sí Ahora es cuando No llegué a superar Llegué a superar este mapa ¿Por qué no recuerdo toda esta parte? Porque no aparece por la zona de abajo Claro No hemos visto el final normal de esta partida Solo hemos visto el final alternativo Aquí estaba Ah mira Tenemos la gema Maravilloso No había nada más extra Estupendo Me encanta Buen trabajo equipo Sigamos a ello Me faltan tres niveles Por superar aquí Entonces Eso creo Hay un troll force Ya Luego Cambiaré las cosas El chat Algún día Tenía pensado hacerlo Pero no lo he hecho Podría poner Podría poner Moderadores Pero Ahora mismo No sé cómo lo puedo hacer Ah Podemos hacerlo Pero de todas formas No hagáis baneos Hacer solamente timeouts La gente se cansa Y se aburre Está un tío hablando en inglés Y decir Construir el muro América USA Efectivamente Y por supuesto que sí Ese muro tiene que ser construido Vamos tardando ya en construirlo Pero ¿Quién está en el chat ahora mismo? De los de siempre De por ahí se está Me vale De por ahí Quieres ser Pregunto antes ¿Quieres ser mod? Porque hay gente que no quiere ser mod ¿Quieres ser mod? Construir muros es bueno Hace falta construir más muros Demasiada libertad es lo que hay Sí ¿Por qué no? Vale Ahora se lo tengo que recordar O descubrir ¿Cómo coño hacía yo eso? ¿Cómo puedo moderar a la gente? Porque lo he olvidado Bloqueado Jaja Chúpate Esa era todo un engaño Creo que no puedo Desde el panel de control Lo cual es contraproducente Pero Alguna forma habrá Esto va a ser Da igual Podríamos estar ahora mismo Gastando este tiempo Para intentar seguir escalando Por la pared esta De la Del Por el techo Seguiré investigando Entraré al live stream normal A lo mejor ahí sí que me deja Es que no estoy logueado Sí que tengo que estar logueado Y desactivaré Y desactivaré definitivamente Para mañana seguro El estúpido Nightbot No me gusta ¿Cómo pijo hacía las cosas de hacer? Deporáis di algo en el chat Que ahora mismo Lo tengo que volver a cargar Y no lo veo Lo anterior que había escrito Esto lo tenía que haber hecho hace tiempo ya Pero no Era mejor el moodbot No te creas Ah Aquí están las opciones Convertir en moderador Ya está Puede que el moodbot se lo curraba más No sé qué decirte También tenía sus movidas Los robots No son la respuesta Y esto Y esto que no me lo tenga en cuenta El futuro gobierno de robots Que nos dominará a todos Robots son buenos Estupendo Pero no banear Solamente Hacer timeout de estos De un minuto O lo tiempo que sea Y ahora volveré Y ahora volveré Curioso No puedo hacer moderadores O no he visto la opción En el panel de control Pero sí en el chat normal Estupendo Ok ¿Por dónde íbamos? Ahí A organizar las cosas como estaban Vale Ahora sí que estamos Maravilloso Segunda partida Begin it Pues eso ¿Y cómo se hace lo de timeout? Cuando le das al nombre de un usuario Te deberían salir tres opciones debajo O dos opciones Banear y Temporizar Creo que tiene el simbolito de un reloj Si no recuerdo mal Pero sí Eso Eventualmente tenía que pasar Luego haré a lo mejor Moderadores a la gente Que más participe en el chat Si eso Como está el contador Ese de la gente Que más participa En lo del live stream En Twitch Puede ser un factor Y también Quien quiera Quien no quiera Pues nada ¿Puedo matar a estas plantas Si no estoy metido bajo el suelo? Creo que no Hay una cosa de expulsar Y otra de vetar Pues eso De dejar un Creo que son un minuto O cinco minutos Sin poder hablar Pero bueno Me ha vuelto a hacer ¿Por qué siempre hago eso? No es la primera vez Que ocurre esto Curiosamente No saltar Y en lugar de eso Hacer plancha Hacia el explosivo Que me va a matar Estúpidas plantas ¿Puedo mataros? Tiene pinchos Puedo matarlas Aunque no merece la pena Una vez que Se quedan metidas En el suelo Me da un poco más Lo mismo Pero a ti sí Porque me mataste antes Así que las gallinas Que entran Por las que salen Tú Ah no Tú actúas distinto Tú actúas distinto Tú no te mueves en rombo Como hasta ahora Bonito salto ¿Por dónde íbamos? Nueve vidas Podría ser peor No cambies En la trayectoria De un escupitajo Que te estoy mirando Estúpida planta Casi lo vuelvo a hacer Tú me caes mal ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Para allá? Vale El frenazo de después Me hace que el salto No tenga inercia Y estoy haciéndolo igual Todas las veces A ver si aprendo Con la experiencia O seguimos repitiendo Los mismos errores Y preguntándonos Por qué pasan las cosas Como por ejemplo aquí Vale Prueba superada Y tú sigues muriendo Me la he buscado yo solo He aterrizado en los pinchos Así que es una cosa Que puede ocurrir No cambies la ruta ¿Por qué estás cambiando? Los cambios son malos Automáticamente Salta así Mejor Por favor Que es un sitio Más tonto Para morir Estas estatuas Por ahora No me han dado Ninguna dificultad Supongo que aparece Alguna distinta Que haga cosas distintas Para joder ¿Sabéis qué? No he mirado la pista Había alguna pista Al principio del mapa No vale pasarse del límite ese Porque lo he olvidado mirar Y puede que hubiera algo Estas explosiones Joder ¿Por qué pueden superar el límite? No vale Tú también mereces morir Ahora Ok Joder Me puede la impaciencia Vamos a Tomárnoslo con tranquilidad No pasa nada Estas nitros Mira rebotan Son de verdad Estúpidas nitros Hacer la otra partida A quien se le diga No Deja ¿Sabéis por qué Ocurre eso? Porque cuando me atacan Lo sabía Sabía que no estaba saltando Bien centrado Cuando me atacan Vuelo Salto en el aire Automáticamente Y por eso Cuando intento darle al círculo Caigo en plancha Con lo cual hace que cobre dos veces Vale Ya Vamos a llevarnos bien Estúpidas plantas Asesinas Au Impaciencia Pero esta vez Sí que morirás Te la debo de antes Gira para el lado Para el lado No Eso no es para el lado Ok Se mueven Siguiendome a mí Pensaba que seguían Siempre una ruta Predefinida Había asumido Que era así como Funcionaba Puede que haya algo Ahí arriba Vamos a no confiarnos Nada Vale Por suerte No se les ha ocurrido Meter una TNT Ahí dentro Pero a mí Se me hubiera ocurrido Y no estoy orgulloso De ello Aunque un poco sí Ok 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 Esto no tiene buena pinta ¿Puedo llegar? Puede haber algo Ahí arriba De esa plataforma Jope Guau Hay definitivamente Algo ahí arriba Se ve Pero La forma de subir Es la historia Me cuesta Me cuesta hacer este salto Tengo que saltar En el último milímetro De la caja Y luego no estoy seguro Si podré hacer el otro Ahora Tiene mejor pinta Pero no he llegado Podría haber cajas Ahí arriba Tengo que intentarlo Tengo que intentarlo Hay solamente vidas extra No me lo digáis De todas formas Fue haciendo el salto Con deslizamiento Ya Pero no puedo hacer el salto Con deslizamiento Rebotando en una caja Salvo que sea una TNT Y es el caso Bueno Ahora veremos Tenemos tiempo En realidad no Debería ir cortando El live stream Pero Por favor Salta encima de la caja No le pillo el punto Pero puedo llegar No, sí Voy a poder llegar Definitivamente Está a la altura justa Yo creo Parece que está Como más alto Pero no Joder Caja Vamos a llevarnos bien Voy a tener que empezar A medir De dónde empieza el salto Desde el matojo este Ese tiene pinta buena Vaya pues no Pero está por ahí Aquí Ahora Ajá Vale Ah, solamente hay vidas De verdad Pero Están conseguidas Que eso es importante Y ahora cuidado Con las nitro Que las carga el diablo Vale Hecho Salvo por las nitro Habrá alguna caja verde Eventualmente Y checkpoint Que no me viene Nada mal Esto es No morir A que esto es No morir Esto es Definitivamente No morir Y ahí hay una nitro Y no veo Qué más Pero esta es una Plataforma de no morir O de gema especial Pero creo que es De las de no morir No mire la pista Y la pista me va a decir No mueras Tonto Torrón Así que voy a tener que reiniciar Esta partida De todas formas Pero Completaré Pero no voy a poder conseguir Las cajas Seguramente Pero ya las reiniciaré Después Por lo menos Consigo el cristal Electricidad Vale Abejas Abejas Era una cosa O la otra Complicado Pero seguramente Las cajas No las pueda conseguir Ya Lo malo del class 2 Tenía muchos desvíos Hay que hacer las partidas Muchas veces A ver Vamos a llevarnos bien Con la electricidad ¿Ahora? No sé yo No No era la respuesta Abejas 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 Vale Vamos bien Aquí puedo meterme Bajo el suelo Vamos a mataros A todas vosotras Porque me caí Mal ¿Puedo hacer una cosa? No No puedo spamear aquí Para ver si las mato Vamos a esperar aquí A las abejas Ya está Y tranquilamente Al final de la partida Porque debería estar por aquí ¿Verdad? Aquí está el desvío Aquí está el desvío Quietos paros Quiero explorar Quiero explorar la zona A la que se supone Que no debería poder llegar Es un barranco Vale Ya hemos explorado la zona A la que no podíamos llegar Deja de desviar el tiro Me quiere Me quiere Ok No La otra me está Que te den Muere Entonces hay dos secretos Super plancha floral Mira El odio Esto me lleva la cámara de tiempo abajo Fantástico Estupendo ¿Es el último secreto? Técnicamente Pero hay dos secretos en esta partida Ponemos el cristal Que se ha conseguido Bien Es un desvío Un poquito Porque sí Pero vale Raptor ruin A lo mejor tenía que haber cogido al coco Da igual Llevamos una buena racha Las gemas plateadas Etcétera Etcétera Vale Rutas de la muerte No puede haber una ruta de la muerte En un secreto ¿Verdad? ¿Verdad? Ah claro No Es que sí Pero el secreto De la ruta de la muerte No tenía cajas Es esta partida No recordaba que partida era esta Vale Ya sé en que partida Estamos en la de los monos Con un montón de cajas Que no podía conseguir Vale Fantástico Vamos a Romper esto más rápido Mala idea Había una TNT Por supuesto que había una TNT ¿Cómo no iban a poner una TNT? Importante Habría que destruir las nitros Ups Perdiación de profundidad Me ha vuelto a traicionar Técnicamente es el principio de la partida No hemos muerto Pero creo que no hacía falta realmente hacerse No recuerdo ninguna caja En la ruta de la muerte Ahí está la TNT Voy a asegurarme de que rompe todo Vale Saltar Gracias ¡Eh! Fuego, fuego Míralo Y aquí estaba el despío Son cajas de metal Así que por lo menos Estos no eran cajas normales Pero Hay que repetir toda la partida Y ahora podemos conseguir la gema Pero Más gemas Es más bueno Es más mejor Consigámosla Seguro que no nos pasa nada Que nos mate Tengo 14 vidas Por amor de Dios Esta partida ya no era para tanto Una vez que sé Cómo puedo matar a los enemigos Como por ejemplo así Incluso puedo coger los checkpoints Así que sin problema Magnífico Ah, y el bonus Ah, sí que cuenta como muerte Haber muerto Da igual No hay cajas ahí Lo comprobamos el otro día Cuidado Buen salto No importa No importa Morir no importa Literalmente no hay ninguna consecuencia negativa Salvo cuando me falten vidas Por ahí había una gema Definitivamente no había cajas Que esa era la ruta secreta Que aún dudo de mí mismo Ouch Ahora Le he dado al cuadrado Un poquito demasiado tarde Juego Rata Bonus Ah, este era el bonus Este ridículo Que había que darle a las exclamaciones ¿Verdad? Sí, lo es Pero cajas son cajas Y hemos venido literalmente Y únicamente para eso Sí, sí hay que volver Por lo menos como no tenemos que volver a jugar al Crash 1 Ahora ya me puedo acostumbrar a dirigirme todo el rato Para hacer cualquier cosa Porque usualmente es la solución a todos los problemas 83-89 Vale Ya ha quedado poquito Es que meter un millón de cajas ahí en la parte Que solamente puedes llegar con la ruta secreta Que es una ruta secreta un poco ridícula El problema es que voy a tener que repetir el nivel Y las estúpidas plantas me odian A ver, cuida con el fuego Ese fuego Hay que volver para las reliquias Sí Volver Reliquias Definitivamente conseguir las reliquias Pero el caso es que el fuego me ha vuelto a hacer lo que ya me hizo A ver, mono Tienes que morirte No es nada personal Pero Personalmente te odio Específicamente a este Vuelve aquí Tenemos que hablar Tú y yo Tendría que moverme para adelante si quiero pegarle Pero pienso que estoy más cerca de lo que estoy Vuelve aquí Como iba diciendo No la vamos a fastidiar al final No sería la primera ni la última vez Tenemos gema Buen trabajo Ahora volvamos al nivel de verdad Y... Dios, quiero hacer el jefe Se va a alargar un poco el live stream Qué demonios Pero quiero hacer un jefe Que parezca que avanzamos en class 2 también Ah, me han sacado en el nivel normal Perfecto Ahora sí que sí Pa' arriba Y... Tenemos que seguir repitiendo esto Aunque técnicamente tenemos el cristal Pero ya que estamos Conseguimos la gema Hay que no morir Al excavar evitadas a las plantas y las abejas Pero no los mazos Vaya pista más Porque sí Pensaba que me van a decir lo de no morir Pero aquí hay ruta de no morir casi seguro Así que no morir Va a ser complejo Pero quiero hacerlo No es que quiera Es que en realidad el juego Me está extorsionando Para que haga las cosas Pero quiero hacerlo Mira, esta vez te perdono la vida planta A ti y a tu compañera Definitivamente que no puedo matar Porque si no me meto al nivel secreto Acuaco O uca uca Una de dos Tengo que conservarte todo el tiempo que sea posible Por eso casi acabo de suicidarte De estos podemos pasar rápido No pasa nada Estúpidas plantas Que mal me caís Perfecto Mira, todo está saliendo a pedir de Milhouse Que es lo peor que puede pasar Nada en absoluto Como iba diciendo Todo va bien Todo bien ¿Podré pasar a tiempo? Sí Planta Estúpida planta Joder Me puede la impaciencia Pensaba que en cuanto se electrificara la de atrás La de adelante se deselectrificaría Pero no era el caso Reiniciar Quiero esa gema El bueno es aquaco Eso solamente es un concepto que tienes tú Del bien y el mal Pero no tiene por qué alinearse con mi concepto del bien y el mal Así que a lo mejor pienso que el malo es el bueno Y el bueno es el malo Así que eso ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Quién es Akuaku? ¿Quién es Uka-Uka? No hay forma de saberlo Como ya digo Solamente hay teorías Pero que no acabo de creérmelas Como Epi y Blas Yo creo que llamaba siempre Epi a Blas Y Blas a Epi Da igual Eso es otro asunto aparte Los traumas infantiles Dejémoslo para luego No es el momento ni el lugar Aunque un poco sí Porque esto técnicamente Lo jugué de pequeño Aunque jugué en realidad al 3 No al 2 Pero bueno Cuidado con eso Que le vais a dar a alguien Ah, no me han respawneado Con una máscara esta vez Qué lástima Me vendría bien Ah, joder Debo dejar de intentar saltar En ese momento ahí Por ahora me ha salido bien Pero no va a volver a salir bien Esta es la buena Tiene buena pinta Ok Le he dado al círculo Tengo testigos Y un kilómetro de pruebas Pero no A ver Planta Vamos a llevarnos bien Perfecto Menos mal Sigo teniendo una máscara Puede servirme para algo Para desperdiciarla En cuanto pueda Sobre todo que la voy a perder Seguramente aquí Pero Hagámoslo bien esto esta vez Hombre No es un bonus Que me pueda quitar las máscaras Con mucha facilidad Siempre que no las fastidie Hagámoslo Matojo Necesito tu fuerza Mal salto Aquí Casi Busca el pixel Este es el pixel Ah si arriba ya no hay nada Y honestamente Tampoco me hacía falta Hacer este equilibrismo Lo he hecho solamente Porque sí Vale Buena No hemos perdido la Bicha Habemos máscara No he muerto Y era cosa de morirse Vamos a hacer bien Un saltito Minúsculo Ah que bien Que ilusión Cuantas nitros No es la respuesta Yolo Lo veis Esta era la respuesta Estaba clarísimo Y tu planta Me cago en tu padre No tires cosas Bien Bien Ah abejas Que ilusión Luego tendré que volver Para atrás Por la otra parte Porque había definitivamente Cajas Bien Joder Más abejas ¿Por qué tanto odio? Estúpidas abejas Al final se han salido Con la suya Un checkpoint Dentro de la ruta alternativa No te voy a decir que no Pero luego creo que voy a tener Que avanzar para atrás Y eso sí que no Me entusiasma Odio a la Oh Oh Au Bueno no importa No importa No importa Las cajas están cogidas Todo va bien Pero se pueden conseguir Las dos gemas a la vez ¿Será posible? Haya paz 15 vidas Corramos Es literalmente La única solución Deja atrás Tus problemas Abeja Eso va por ti Oh Bueno Esta tendría que haber desaparecido Y me hubieran fastidiado Vivo Pero sí Volvamos para atrás Porque aquí tiene que haber Cajas Como por ejemplo De hecho tiene que haber Bastantes cajas Tengo todas las gemas De colores Creo que me faltaba una Podríamos Tener un problema Ah ¿Cómo hacemos esto? Muchas de ellas Van a ser nitroglicerinas ¿Cuántas cajas puede haber En esta ruta? ¿Solamente esas dos? Dime que solamente Hay esas dos Y no tengo que volver Más para atrás O tres Pero seguramente Tenga que volver Más para atrás Pero La única forma De esquivar Por eso está esto aquí A las abejas Va a ser hacer esto Meterme Behind the musgo Aquí había otra caja Por supuesto Vosotras fuera Que luego voy a tener Que volver a hacer Esta ruta de nuevo Si hay cajas Sí Buen salto Buen salto Buen buen salto Estupendo salto Buen trabajo Trece vidas Venga No pasa nada Todo va bien Todo va Va definitivamente Bien No quieres Asesinar a nadie Me ha picado El aire A lo mejor Puedo saltar Desde esta plataforma Directamente para abajo Tardaríamos menos No Turbo No Basta ya Intentémoslo Ok Ha funcionado No nos podemos quejar Abejas No me fío De las abejas Esperad un momento La cabeza bajo el suelo No, no hay abejas aquí Vale Oh, checkpoint en esta zona También Mejor Y electricidad Aparentemente Más cajas Abejas ¿Qué me quiere matar? ¿Hay abejas? ¿Hay abejas? No puede haber más cajas ahí Sería imposible Cómo hacer esta parte Sin que me piquen ¿Por qué he intentado hacer eso? Abeja 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 Les puedo pegar Que yo sepa Vale Esta va a ser la solución Entrar en pánico Y machacar el botón De atacar Me voy a esperar Una ronda más Demasiado Me he esperado demasiado Si lo tenemos ya hecho No Vale Vale Sí que hay cajas Sí, por supuesto Que hay cajas Joder Va a ser complicado Las oigo tarde Tendría que poner Volumen más alto O algo Nueve bebidas Nueve bebidas Ya empiezan a bajar Ya hemos vuelto A los dígitos Simples Por favor ¿Por qué lo oigo tan tarde? Ven Ha salido más pronto Esta vez El sonido de la electricidad Tapa el sonido de la abeja Por los pelos Vale Ya está Ya está Ya está Ya pasó Ya pasó ¿Dónde salían más abejas? Aquí, aquí ¿Verdad? Salen según En qué parte De la zona esté Por eso Volver para atrás Hace que salga Más rápido El juego ya se está Pidando de mí Venga Tranquilamente Esta Sí que tiene buena pinta No como todas las anteriores Vale No, vale Estaba detrás Tuyo ya Pero sí que hay más cajas Sí, por supuesto Que hay más cajas ¿Por qué no iba a haber más cajas? Aunque ahora que es avanzando Para adelante Puedo huir de ellas Por favor Vamos a llevarnos bien Ninguna más arriba Quiero enfrentarme a las abejas Quiero enfrentarme a las abejas de nuevo Esta vez puedo llegar hasta el límite En el que se van A base de correr Así que Es lo que haré Electricidad Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Que esta parte no se me dio bien antes Tranquilamente Ya está Por si acaso Que no me fío de nadie Vale, no, nada No hace falta Aquí ya no habiendo plantas Está hecho ¿Sabéis? No Digo No me tenía que haber cogido El checkpoint que había más adelante Pero sí De todas formas Lo peor ya ha pasado Entre comillas Ahora Si no hubiera cogido este checkpoint Hubiera sido una buena idea Pero entonces no podría haber repetido Todo lo que repetí Así que Tendremos que ir a ojo Abeja no vale salir Cuando estoy detrás tuyo No, no, no Mazo, no No tengo máscara Por si acaso Uuuu Tú no avanzas hacia mí No avanzas hacia mí Pensaba que ibas a avanzar hacia mí Eres un desgraciado La que casi me lía Normalmente vienen hacia mí Así que Les ataco cuando Hubieran estado en mi rango de acción Pero esta vez no Y eso ha estado muy cerca De ser una desgracia Pero muy cerca Dos gemas conseguidas Dos gemas menos Que conseguir después Aunque al fin y al cabo Estamos invirtiendo el tiempo De las gemas ya Así que El tiempo es el mismo Pero sí Y la partida La hemos tenido que repetir De verdad O sea que da igual Pero sí Bien Y aún quedan Los cinco niveles superiores Que no serán los difíciles De verdad Cold Hard Crash O sea Hielo De nuevo Una carrera perfecta Hasta la plataforma de la muerte La hace aparecer Aquí también hay plataforma de la muerte ¿Verdad? Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Estupendo No puedo esperar Dime que por lo menos Hay un oso Para montarnos encima No No veo ningún oso Y espero que no hubiera Ninguna caja ahí arriba Pero bueno Supongamos que todo Va a ir bien Todo va a salir bien Buen plataformeo Casi Poder ¿Sabes qué? No me hace falta O hacer esto Plataformear ¿Qué es eso? Arreglado A esperar un poquito Uh Cuidado con esos saltos Venga Así va a ser fácil Y sencillo Todo esto Fácil y sencillo Aún me falta una gema de color ¿Verdad? No tengo todas O sí tengo No, tenía todas Por eso hice una partida Antes de las demás ¿Tengo todas? Oh, tengo todas Guay Así que técnicamente Puedo hacer ya Todas las gemas Normales Esa plataforma Se esperaba Que pasara yo Vale Tío, estaba fuera Es toda una conspiración Es toda una conspiración Y llevando Como iba diciendo Voy a no volver a hacer eso mismo Que acabo de volver a hacer Estoy lejos Estoy lejos Mierda Curioso Saltar no es la solución Me como los pinchos Aprende de una vez Ok, bueno Por lo menos son cosas Que se puede rebotar Varias veces en ellas Oh, hay secreto Ahí Necesito esas vidas Vidas Vale Me pierdo unas cuantas manzanas Pero da igual He intentado Sabéis que Deslizarme y saltar Pero no ha sido la solución En este caso He activado la TNT de abajo Sin embargo En la otra fase de bonificación No la active ¿Será porque había otra al lado? Muy probablemente Así que simplemente Salta Ah, problema Vale Hecho Intentaré coger las cosas que haya Sin darle a las TNTs En la medida de lo posible Merece la pena Necesito vidas En este momento ¿Sabes qué? Me da tiempo de sobra Explotadas quedan Continuamos Un par de vidas Una vida solo Pero casi dos vidas Ah, no ¿Tengo tres vidas? ¿Desde cuándo? Ah, vale Ok Mecánica nueva Han respawneado Los primeros pinchos Pensaba que no Mejor No sé por qué Me complico la vida Quítate Los pinchos No se los va a quitar Le vas a quitar los pinchos En algún momento ¿O no? Sí Gracias Ok Da vueltas Tranquilo No te preocupes por mí Gracias Había olvidado Había olvidado Que no tenía que morir Lo había olvidado Habrá que repetir Esta partida más adelante Seguro que hay cajas Ahí Es Ese ha sido Un gran fallo Ya la repetiremos Ahora mismo No es lo que más Me apetezca En absoluto Vamos a coger Cosas La partida No es extremadamente Larga Se puede llegar A esa plataforma De muerte Relativamente fácil Si no la fastidio Como antes Con un poco De paciencia Pero hoy no estamos Muy pacientes De no ser por las plataformas Que me matan Desde Cuenca de lejos Que me pillan El menisco Por favor Voy a ir lentamente Esta vez Es que sí Es que no No me ha valido Para nada correr Nada más que Opa desgracias Nada más que Para darme dolores De cabeza No has activado La TNT Oh Es posible Vaya por Dios Es posible Que me haya dejado La TNT Al final Sin activar Después de toda Esa historia Puede ser Pero el checkpoint Ya está cogido Así que Ouch Así que daba igual Hay que repetir La partida Igualmente Y puede que hubiera Cajas En el otro lado Pero ya verás Como me va a faltar Nada más que una Así mejor Si me falta una caja Ya sabemos cuál Ya sabemos cuál es Pero no Va a ser una buena Sensación Pensaba que esto Estaría como Encerrado en hielo Ahí detrás hay una caja Por supuesto que la hay Aparte es una vida En algún momento Pensaba que eso Iba a ser una buena idea No sé cuándo Ni por qué Pero es una cosa Que pensé Da vueltas Gracias Saltemos En hielo Vale Hecho está Está con el deslizamiento Estas plataformas Son de las que caen Detrás mío O delante Esa vida Oh ¿Por qué? Círculo Tenía máscara Tenía una máscara Estaba lamentando Mi muerte Antes de técnicamente Morir No terminaremos Esta zona nunca Igualmente Las cajas No las tenemos Así que la victoria Va a ser Menor igualmente Oh Ok Eso ha estado cerca Ya no me hace falta Esa Ya no me hace falta Esa caja Cuidado 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 Que esta zona Ya me la conozco Y la vida Está para engañar No te fíes de la vida Que es traicionera Así que puede que nos falten Dos cajas Nada por detrás Pasando de él Más TNTs No las explotaré No Esta vez sí Bicho Me voy a esperar No tenemos prisa Por lo menos Para poder progresar En la cosa de esta Uh Ruedas de estas Cuanto tiempo sin verlas Desde el Crash 1 Creo que es la primera vez Que aparecen en este juego Y honestamente Eran complicadas Esta plataforma Más se cae Y yo también Tranquilidad Tranquilos todos Que no punda el pánico Casi me caigo ahí No Creo que jugar con el pingüino Al lado de las TNTs No es una buena idea Mi idea era saltar Pero No la de Crash De todas formas me la estoy jugando un poco Queriendo hacer todo el rato los saltos con círculo A veces no es la solución Pero lo seguiré haciendo No aprenderé de mis errores Es lo que hay que Sacar en claro Nunca jamás A ver Mirámoslo Más o menos ahora Vale Faltan más de Dos cajas Pero también hay cajas ahí más adelante Uff Pingüino en el hielo Oh no Saltar una plataforma de estas en el hielo Eso es lo que quieren que haga Eso es lo que están pretendiendo que haga Vale Vale Bueno Podría ser peor Un momento Pudiera haber algo ahí arriba Vamos a experimentar así No lo parece Pero siguen faltando más Y eso es el final De dos cajas Así que tiene que haber cajas en la plataforma de la muerte Por huevos Intencionado 100% Pero faltan más de dos cajas Así que mira No pasa nada No la hemos fastidiado tanto Pero ninguna gema para nosotros Este nivel es complicado Hace falta no morir Lo bueno es que la plataforma de la muerte Está relativamente al principio de la partida Se puede intentar Dios Se va a alargar el live stream este Pero quiero hacerlo En la zona de no morir Tiene que haber cajas O O la hemos fastidiado mucho mucho Y me ha saltado ¿Cuántas? 10 cajas Por lo menos Lo cual significa Que tengo que intentar hacer Con pocas vidas En este nivel Que hay hielo Las dos gemas a la vez Así que Vamos Para allá ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo tenemos dominado Se me ha olvidado coger a Coco Tarde Vale Una cosa No hay cajas ahí encima ¿Verdad? Voy a matar a estas puñeteras focas Que están Tocando las narices Nada más Tendría que haber cambiado a Coco Sí, es posible Pero es que se me olvida Anda Y ve este por ahí Rompete caja Gracias Mala idea Mala idea Adiós a Coco Puede que uca uca Y encima volvemos a empezar Desde el principio Lo bueno es que no cuenta como muerte Empezamos desde el principio Espero que no cuente como muerte Sí que cuenta como muerte En Crash 1 no contaba como muerte Lo comprobaste antes Pero era una fase extra Porque entré por la otra entrada Es muy probable que sí que cuente como muerte Es muy muy probable que sí que cuente como muerte Aunque no hayamos cogido ningún checkpoint En el otro nivel contó como muerte Pese a que entramos desde la otra parte del nivel Desde el secreto Y a lo mejor podría ser por eso Pero puede que no Pues Coco No tenemos un buen historial con Coco Pero vale Vayamos Puede que me tenga que dar por vencido Porque quieras que no Se va haciendo más tarde El portátil será la clave Sí Que me pongan una rejilla de estas Para andar por el aire Seguro que es la solución No habrá ninguna caja ahí encima Porque están en forma de torre Un poco misteriosa Las Cajas Joder Aku Aku Qué parte de que te necesito No has entendido Muy bien estaba yendo la cosa Debería recolectar esas manzanas Por las vidas No importa No importa Ya no tiene importancia Olvidarlo Cero vidas Vamos a coger cuatro A la partida Ya te he oído Ya Voy a darle a No Voy a darle así Reintentar nivel No vaya a ser que la opción Sea volver al menú principal La alternativa Pero Pero Salgamos Por si acaso De todas formas también Espero que esto no me quite una vida Y volvemos a entrar Y volvemos a entrar Después de múltiples tiempos de carga Que siempre molan Podemos hacer esto hoy Si no a lo mejor Puedo intentar hacer los niveles que faltan En otro live stream Y completar crash 2 Al fin y al cabo Como ya no tenemos que hacer crash 1 Tendremos más tiempo de verdad Para crash 2 Porque siempre lo hacemos al final Todo de crash 2 Ok Vale Tienes una forma un poco extraña No hay nada ahí arriba Vale Entendido Había que comprobarlo Vidas Tengo cuatro No me han quitado vida por salir de la partida Eso es bueno Primero Focas tienen que morir En un solo live stream de crash 2 No lo podemos pasar entero Si seguramente Muy muy probablemente No queda mucho Quedan cinco niveles Más dos de este piso Más algunas gemas Que nos faltan por conseguir Se puede hacer entero Y luego nos falta crash 3 Tenía que ocurrir Tenía que ocurrir ¿Qué es lo peor que puede pasar? Continuemos Ahora mientras nos muramos En las plataformas que caen del cielo El checkpoint lo voy a coger De todas formas Porque sigue siendo una vida Como iba diciendo ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mira Han frito el portátil Perdón Salir ¿Hay subtítulos? Oh wow Eran 42 gemas Y ya tiene 24 Si tengo La mayoría de ellas Pero Aún así Cuesta Aún así Es tiempo Que hay que invertir Pero en un live stream Completo Solamente para crash 2 Es posible Pero también me gustaría Empezar crash 3 Y por lo menos en crash 3 Al principio avanzaremos rápido Aunque creo que tengo Una partida guardada Con algo ya en crash 3 Pero podría volver a empezar Creo que tengo algunas cosas Del primer mundo Nada más Se puede volver a empezar Por verlo entero Ah 29 tenemos Bueno pues mejor Son más No era eso lo que quería hacer Pero Cuidado Joder Por Dios La percepción de profundidad Ataca de nuevo Sin embargo Esto ahora sí que me lo hago Coge alguna manzana Puede que nos hagan falta Aunque técnicamente Tengo que no morir Pasando de focas Venga El requisito de no morir Por lo menos Es casi como conseguir Las gemas en el primer crash Bien Tranquilamente Tranquilidad Cuidado con los pies Que no te pille esto Vamos a no activarla Ya que esta solamente Se activa por proximidad Mierda Frustración Tengo que empezar a recargarme Las vestiduras Ya Porque No sé yo Si vamos a poder llegar Al jefe Quiero completar Este nivel Se va a quedar hecho Este nivel Por huevos Se va a quedar hecho Pero me parece que Pospondremos el jefe Para el siguiente live stream Bueno Hemos completado Crash 1 Es una cosa que se ha quedado hecha Reiniciar Si que está Pero solamente dicen Sigue sin haberlo de reiniciar Reiniciar Si que es una opción que existe Solo en las Contrarreloj Desafortunadamente Que oyen Las contrarreloj Por lo menos Algo es algo Muere Gracias No me quiten mi máscara Estúpidas focas Que no son ningún enemigo importante Quiero romper cajas No es tan difícil Ya ni eso puedo Y dame manzanas Así por lo menos Sacaremos vidas De alguna forma Ok Poco a poco Venga Pero Esta va a ser difícil Es técnicamente Como conseguir una gema de color Aunque solamente Tengo que llegar ligeramente Un poco más avanzado De la partida Que este punto Y aún así Ni con esas No 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 Ah Claro No he muerto Cierto Ok Todo va bien Todo va estupendísimamente bien No caigas No vas a caer Vale Le da el círculo Demasiado tarde Estoy condenado No voy a poder pasar Esta maldita zona Que después ya está El objetivo Que busco La ruta de la muerte Recuerdo que es de las más difíciles Pues bien Estupendo Para eso estamos Y total Que es lo peor que puede pasar Jode más Tener que darle a salir Cada vez Por tener que esperar El tiempo de carga Los dos Tiempo de carga Claro Y que el nivel es largo Ya veremos Si las vidas Me dan Esta noche Overwatch Queda descartado No estoy ahora mismo En el mejor Estado mental Como para tener que Meterme en competitivo No es una buena idea Pero vamos Para nada Abusar del oso No te daba vidas Mierda Es cierto Porque es que Me parece Que es que Sabes La cosa es que No había que meterse No había que atacarle En plancha Creo que había que saltar Muchas veces Encima suyo Y es una cosa Que no sabía Dio la casualidad De cuando le hice La culada Me dio vidas Pero a lo mejor Voy a tener que abusar Del oso de nuevo Me ha dado con el culo El pingüino Puede que necesite Esas vidas Pero Nah Que es lo peor Que puede pasar Continuemos Ahora Total Los de peta Ya tienen Mi dirección Seguro O sea que Solo es cuestión De tiempo Que vengan A detenerme Ahí Es No es tan difícil Necesito Las Cajas Bien Perdonar un momento Steam Creo que se ha puesto En primer plano Querrá reiniciarse Steam me ha tapado Parte de la pantalla Vale Barra Desaparecen Gracias Aquí morir Si que no importa Pero bueno No era una fase De bonificación Extremadamente difícil Las cajas Las sigo necesitando De todas formas Perdamos tiempo Encima de la TNT Que es lo peor Que puede pasar Dame manzanas Pero dame muchas Huyamos Esto podía pasarlo Tranquilamente Esperemos a que exploten Para confirmar Que las cajas Están hechas Hechas Vale Tres vidas Cuatro vidas Estupendo Y esta vez Ya me es el truco De esta zona De aquí Y sé Cuando va a volver A transformarse En bueno El bicho este Fuerco spin Ahora Así que todo va bien Y además Como recompensa Puede que uca uca Puede que acuacu Todo va bien Todo va a salir bien Todo bien Nadie va a morir Antes de la plataforma De no morir Nadie Y definitivamente No yo Aquí está El checkpoint Se queda cogido Ninguna cosa Ninguna consecuencia negativa Por coger ese checkpoint Ahora Esto me han dicho Que es difícil Como de malo puede ser Como nitroglicerinas De encima de una plataforma De hielo Tal vez Ah Y si muero Y si muero En la fase De no morir Tengo que repetir La verdad Toda la partida Que bien Que bien Que bien Que bien No 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 Volver para atrás No es la solución Todo para adelante Siempre Siempre Para adelante Si mueres En la zona De no morir No pasa nada Gracias a Dios Va un poco En contra Del nombre De la partida Pero el caso Es que hay una caja Transparente Aquí Tengo que buscar La forma De activarla Porque si hay Que no morir Aquí Si que la hemos Liado Vale Sin prisa Sin prisa Puedo corregir Un poco Mi posición Con el deslizamiento Vamos a comprobar Si eso es cierto Oh Menos mal Menos mal Las vidas Siguen bajando De todas formas Corre Corre Simplemente corre Gracias Eh Vuelve aquí Si que gasta vida Si Confirmado Eso es un problema Para adelante Ahora Rompe las cosas Pero no deslizarse No quedan Más cajas No quedan Más cajas Avancemos Por lo menos Voy consiguiendo Manzanas Que son vidas Enemigo Tú mismo Tú sabrás Cuando te apetezca A ti Vale Oh bien Esto me hacía falta Juego ¿Por qué Me haces estas cosas? Yo intento Darla a la derecha Pero el hielo No me deja Ajá Con que eso es lo que pasa Vale Esta es la buena Gracias Por deslizarte Esta vez Me ha pillado el pie Otra vez De nuevo Eso Va a ser un poco Por suerte Tener suerte Al hacer esa parte De ahí Vale Creo que lo puedo medir No hagas eso No fue la solución Ten paciencia Vale Las cajas Deberían estar rotas Pero hay manzanas Que quiero No como esas Esas no las quería Estaban podrías ¿Cómo de largo Será esta sección? Bien Esta vez no me he caído De la caja Así Puedo hacerlo Ya no cae esa plataforma Bien Vale Tranquilidad Un momento Sigue habiendo Una caja transparente Mucho más atrás No me gusta Lo que eso implica Implica Tener que volver Exclamación Exclamación Exclamacióncilla ¿Dónde pijo Estás? Voy a hacer esto Con tranquilidad De nuevo No se ha visto Nadie ha visto Hostias ¿De verdad Tengo que hacer eso luego? Mis posibilidades No son las mejores Tengo un problema Con lo que el juego Me está diciendo Que haga Tienes que llegar Con máscara Pues casi Sí Por eso te da Una máscara Ahí Ignoremos Todo esto Que estoy haciendo Pero es que No podía cambiar Bien de trayectoria Ya está Volvemos A la ruta Habitual El descontrol Ha sido grande Necesito vidas Si quiero completar Esto Tranquilidad Doble máscara Doble máscara Es doble bueno Ahora En esta parte Hay que intentar No perder ninguna Ahora es cuando Cuando quieras Aquí podemos Relajarnos un poco Esta zona es Entre comillas Segura Ahora solamente Tenemos que saltar Nitroglicerinas Y hacer esto Con velocidad Y seguir Haciéndolo Con velocidad Y cobrar Irremediablemente Tengo otra máscara Tengo otra máscara No puedo conseguir Las cajas Porque me faltan Cuatro cajas Porque no le he dado La exclamación Pero es que No podía frenar Tenemos una gema Pero No vale de nada Porque tengo que Volver a esa zona De todas formas Pero vamos a Por lo menos Agenciarnosla Vamos a hacer Como que eso Nos va a valer Para algo Y ya Una cosa Que se ha quedado Hecha Pero un momento Esto no me ha respawneado Más adelante De otros sitios De cajas Tenemos una gema No tenemos dos gemas Dos es mejor Que una Pero Aún así Creo que Esto me Salta Una sección Del mapa Puedo conseguir Todas las cajas De esta forma Supongamos Que me quedan Cuatro cajas Pero no me salen Las cuentas De todas formas Ignoremos Eso Todo funciona Como es debido No ha pasado Nada raro Puedes volver Con la plataforma ¿Qué plataforma? Volver para atrás Del todo Ahora entiendo Pero Si Otro día Hoy no va a ser Uff Casi la cago Tenemos una gema Una gema Es bueno A todo el mundo Le gustan las gemas Podrían ser dos gemas Pero no van a ser Dos gemas No Definitivamente Vale Ya he visto Cómo funciona Esa partida Creo que se puede hacer Ahora Va a llevar tiempo Va a llevar unos cuantos intentos Mañana Para eso Voy a intentar abusar Del oso Para terminar por hoy Porque ya se nos ha alargado Esto un poco demasiado Y no tengo la mayor De las confianzas Para empezar A hacer esto De nuevo Así que el próximo día Mañana Puede que he pasado Ya digo Tengo ganas de overwatch Pero Dios Es que crash es adictivo Cuando consigues algo Se siente Bien Como una victoria Salvo En este momento No me siento vencedor Después de haber visto Que tenía que volver Para atrás Y no he vuelto Para atrás Porque El desfase Ha sido grande Pero ya lo intentaré Hacer Otro día Oso Necesito vidas Se acabó Ser buenos Petas Ven a por mí Si tienes lo que hay que tener Dame vidas Las necesito Esta vez de verdad Porfa Venga Dame vidas Solo me las da una vez De verdad Solo me las da una vez No me daré por vencido Dame vidas Cuántas molabas ¿Qué te ha pasado? Solo me las da una vez Merece la pena Dejarme Esto es Los necesito Que bien Pues Mañana más O pasado mañana U otro día Ahora no estoy Super seguro Pero eventualmente Terminar class 2 Siempre que podamos Completar esta partida Por supuesto Y a lo mejor Y a lo mejor Es asumir demasiado Esas gemas Que nos falta Y esta partida Y ya jefe Y luego el siguiente bloque De pisos Y aún nos faltan Algunas gemas En los niveles inferiores Pero los niveles inferiores Se han relajado Comparados con esto Dejémoslo Voy a guardar Que no he guardado Aunque se guarda Automáticamente Y el próximo día Más De verdad De la buena Nada más Nos vemos El próximo día Cuando quiera ser Puede que mañana A lo mejor A Overwatch No estoy seguro Pero Según como me despierte Ya digo Nunca lo podremos saber Hasta el propio momento Del live stream Venga A avisar un poco antes Por Twitter Como siempre Pero sí Venga Se acabó Nos vemos el próximo día Adiós